Radio Esquad La Mesa Reñoña Ya empezó Ya empezó Mis hermanitos, ya es lunes por fin de La Mesa Reñoña Hoy empezamos tarde porque así somos nosotros de profesionales Dijimos, ching su madre, ni nos pagan Estamos de plaza mis hermanos Hoy los presento por pura, ¿cómo se le dice cuando no es necesario? Anarquía, por pura formalidad Exacto, gracias ¿Qué dijiste tú, güey? Por huevos Por pura formalidad A mi izquierda el señor Carlos Bayard Saluda, güey, así como que Como si tuvieras ganas de estar aquí Gracias por la invitación, Franco Tu casa, canalla Desde la semana pasada, tu casa A mi derecha, el consentido de la afición del señor Iván Fermat, la mole Señores, me da mucho gusto Estar aquí con ustedes Es un saludo especial Y espero que se diviertan mucho ¡A ella! Tira paso, tira paso Señoras y señores Con el grande uno que le fue sensacional este fin de semana El señor, el joven comediante del acordeón ¡Cristian Mesa! Excelente, muchas gracias Estoy muy contento yo como todos los lunes De estar aquí pasándola chido Quiero presentar a mi derecha Un maestro, maestro Un tótem de sabiduría Señor, Sergio Mejorado Gracias a todos Bienvenido, Carlos, a la mesa Y felicidades a Tavo Y a Cristian, Yalan Saldaña Y... ¿me falta uno? No, los tres Felicidades a todos ¿No vale la mole? No, la mole no vale Y presento al consentido también Gustavo Morales ¡Sí! Ni de sus padres es el consentido El hombre botón Es que quiere más a tu hermana Sí, definitivamente Yo que te aplaudí Es que sí, somos cuatro hijos Entonces era difícil repartir amor a los cuatro Perdón, ¿dijiste fuertísimo o fortísimo? ¡Fortísimo! Oye, depende, ¿cuál es la correcta? No me acuerdo de qué estábamos hablando A mi izquierda Es Alfonso Es Poncho Es los dos ¡Es Poncho de Ana! Gracias, gracias muchachos Un placer estar a la nueva cuenta Aquí en la mesa de Rayoña Y tener un invitado Como el señor Carlos Vallarta ¡Oh, qué amable! Primera vez Carlos Vallarta Segunda vez en la casa Primera vez en la mesa Así es Hay que comentar que la semana pasada El señor Carlos Vallarta Estuvo de invitado Con los Tres Tristes Tigres Grabando una canción Que la pueden checar En el canal de YouTube De los Tres Tristes Tigres Así se llama el canal Está muy, muy chingona Es la de Felices Los Cuatro Pero versión Obviamente Los Tristes Tigres Metieron un rap Con Carlos Vallarta Está muy cabrón Aventando pregón Este güey Y acabando de grabar Me habla Pedro Y me dice Andamos por aquí cerca Y se vinieron a cenar Entonces estuvo muy, muy chingón Saludamos también Tendremos dos invitados más Más adelante se los voy a presentar Pero les puedo adelantar Que es uno que ya conocen Y uno que van a conocer Muy chingón, ¿eh? Lo quieren conocer Y también encontrarles de audio y video Al señor Rubén Estel Flores Y no nos peló Y no nos peló Chinga tu madre, Rubén ¿Cómo ves? Todavía que te saludamos Pinche viejo varicoso Oye, le quiero pedir una disculpa Porque el martes hicimos Un programa de radio Sí, que no pudo estar Ya nos amos En su oficina Y entré a su baño Entonces, este, sí Se lo medio madrié Este, había comido pozole Qué bonito Entonces, sí, como que Un garbanzazo Se fue En tres bajadas Se fue la caja En tres bajadas Y la una la partí con cuchillo Porque no se le dio De esas que hasta Agarras un bote de agua Y le echas ayuda, ¿no? Sí, le grité Si no te vas Te registro Ya te hablaba la caca Y su achichincle ¡Tabito! ¿Achichincle de la caca? De la caca De Rubi Y le mandamos un saludo A nuestro compadre Alex Bataco Que nos hizo este intro Suelta el intro Mi querido Robester Flores Y así comenzamos La Mesa Reñoña ¡Bien! A no meúcela Gracias a todos Y así comenzamos De la caca Que tal Y así nos enseño ale Y así Trabajado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 o sea Que son prostíbulos Traigo sueño No, son salas de masajes que trabajan como prostíbulos Pero no están debidamente reguladas Entonces llega el cliente Ay, un masajito ahí con las muchachas Y después, oye, pues qué onda Cuánto me deja sacar el palíndromo, ¿no? El palíndromo ¿Cuántas letras lo quiere el palíndromo? De izquierda a derecha o derecha a izquierda Pero aquí existe mucho ese pedo, güey No sé si en otras partes de la república Pero aquí en Monterrey hay lugares que Ahí por la lindadista Que llegas y te están haciendo un masaje Y como carnita de arrechera O de carne de res, te voltean A mí es un pedo entre dos Y te dicen, digo, a mí no, a un amigo Que se llama, le dicen El moles Y si te, o sea El pecho, así los brazos Y te dicen, oiga, este Si quiere llamar al cuaresmeño O le gustaría así Pero te dicen, te lo hizo completo Sí, o sea, el service complete Y le dije, ¿no? ¿Le echamos el service complete? ¿Le echamos el service complete? ¿Quién chingados dice así? Nadie, güey Bueno, una vieja que estaba media jodida Que le dijo, ¿te gusta que te drenen? Y yo le dije, ah, qué cabrón Y le hizo un masaje linfático O en el culo Una lavativa en el fundillo Este güey le pagan Por coger Realmente De hecho, dicen que buscan Sobre todo porque buscan Personas solteras Pues por el tipo de trabajo Y de edades Desde los 30, 40 Hay un hombre que estaba leyendo Yo aquí que tiene 70 años Guau Ahora imagínate que este güey Esta persona que trabaja en eso Llega a su casa Y la vieja le dice Mi amor Ya es domingo No sé, el día que le toque al vato Y el vato dice ¿Sabes qué, mi amor? Vengo de la chamba Ahorita te lo puedo Si veo unas nalgas más Voy a vomitar No, que sepa la esposa, güey Que sepa la esposa ¿Cómo estás? No, hasta me la chingada Ah, comiste camarones Pero cómo llegar a la esposa Me imagino que primero Tiene que llegar a la oficina A echarse un baño, no, güey Antes de llegar a su casa O estaría así como No, sin nada Yo creo Que en esos congales Debe haber baño, güey ¿Por qué? Son clandestinos Pero son australianos, güey También te mensurran Dices tú Baño canguro Baño canguro Claro, claro El maíz nomás de la bolsita Baño canguro, güey Es en Australia No, pero está muy interesante Y que te paguen con nadie, güey Sí, sí, sí Y pagan bien O sea, y el güey que checa, ¿o qué? Que, por ejemplo Estos que te digo Que son salas de masajes Pues no están debidamente Regulados como prostíbulos, güey Entonces este vato Como ahí a la policía Como en todos lados No les permiten Tener acceso a esos lugares Porque necesitas una orden judicial Entonces entra este vato Como encubierto Como un cliente más Y luego después Él redacta Como una declaración Su informe O sea, tiene ya un formato Así, güey De que lanzaron coffee Y dice, no la chingues La vieja acá, bien chido Y le di un beso en la boca Y le digo, ah, eso se cobra Dijo, ¿cuánto cuestan 50? Y me han entregado otros vecinos acá chidos Pero, pues fueron 150 bolas, güey Y deja tú Y a la anterior le cobraron 200 por la mamada Dijo, me salió un pelo de elote Porque dijo que había Comido elote O sea, en el medio restaurantero Hay algo parecido Al trabajo que acabas de decir Cuando, te estoy hablando Hace 18 años Yo trabajaba 17 años En un Kentucky Fried Chicken Que aquí pudieras estarse anunciando Ahí tenían un personaje Que se llamaba El cliente misterioso Era Sí, sí, sí Lo que pasa es de que En estas empresas De, no recuerdo si es PepsiCo La compañía que tiene Todos estos restaurantes Pizza Hut Burger King Taco Bell Y otros más Bueno Tienen un control de calidad Entonces hay gente a la que se les paga Por ir a comer a estos lugares Llegan Cuentan el tiempo Que se tardaron en atenderlos Tiempo de fila La La El aspecto de las instalaciones La limpieza Van a los baños Se avientan un cague Luego Cuánto tardan en limpiarlo O sea, todo Te revisan todo Que el cajero use Los protocolos Y procedimientos exactos Las frases Exacto Todo Como tienes que decir Exacto Lo más grande Y por dos pesos más Entonces Si pasas todo Y ganas tus cinco estrellas Creo que era la cualificación La sucursal Gana un premio Obviamente Me imagino Que los gerentes Recieron una lana Y a los empleados Nos llevaban A un fin de semana En una quinta Pero si no Pero una alberca A la gente de eso Le daban pollo Si, si no Pero es que te va Cualquiera diría Premio pedorro Bueno, es que no era un premio Porque tenías que hacer Tu puto trabajo Claro Era un incentivo O sea, era un incentivo Nada más O sea, era un incentivo Nada más El mejor putero De Monterrey Sí, a la hoja A las putas Les hace una carne asada A mí más gacho Que Franco Era En que toquen igual Llega un vato Se cogía Si te tocó A ti de cajero Ni modo Se cogía los pollos Y no había nada Ay, les dejé el aderezo De la ensalada La receta secreta Con el gravy Si, era moreno Ay, cambiemos de tema Muy bonita su nota Señor Pinchu Dándolo, felicito Yo esperaba algo Más serio de usted No, hoy dije Hoy venía así Medio rasposo Te está haciendo daño ¿Qué, carna? Las giras Con Alan Te está haciendo daño Alan, güey Sí, verdad Ya no tengo que contarme Con Alan, güey Sí, sí, sí Saludos a nuestro compadre Alan Sandaña Hoy tampoco pudo venir Pero la siguiente semana Estará aquí con nosotros Alan Sandaña Porque la gente lo extraña Obviamente Porque es parte del squad Pero pues el señor Tiene trabajo No como otros Y por eso no puede venir Los lunes Señor Checo Mejorado ¿Preparó nota? Sí, señor Bueno, Cristian Vamos con la tuya Fíjate que el presidente De Canadá Justin Trudeau Me parece que se aventó Una buena propuesta Parece que va a haber Un cambio en la ley De Canadá Donde va a borrar El historial A la gente homosexual LGTB creo que se llama Que es bisexual Lesbianas Es incluyente Entonces Toda esa gente Que en anterior tiempo Tuvo una historia Sexual Que ameritó cárcel Y que ameritó Que los ficharan ¿Es ilegal ser homosexual? No Es ilegal Que te pesquen A lo mejor En un baño público Y te desarrollo Como en todos lados Exactamente ¿Unos qué pedo? Felatios Son las nieves italianas Ah, gelato ¿Qué es eso? Felatio es un chupón Es el malo Una felatio Y me agarraron Con un felato Así sabroso Entonces eso Causa un historial Criminal De cierta manera En Canadá Entonces propuso Que a esta gente Que haya caído O incurrido en eso Van a borrar Su historial También en Canadá ¿Cuál fue ese El historial criminal? O sea, tiró basura Se cogió un castor Sí Cosas así Pero sobre todo A la gente homosexual Ahora tiempo Y me voy a poner Este Medio activista Pero a los heterosexuales ¿También se les va a borrar El historial? No leí Todo No me dejó El chistón Estoy bien Preguntarle Eso no venía En el examen Eso no le enseñó Le preguntamos a Justin Le voy a preguntar Oye, el problema es Les quitan el historial De que bueno Hicieron actos sexuales En un parque Exactamente Y ya Por lo que faltan O sea, pueden volver A chupar pingas En un parque No, yo quiero pensar Que Yo lo estaba pensando Este Chuparte Chuparte No, yo pensaba eso Que Puedes Incurrir en otra cosa Una borrachera O algo así Y eso Te causa Como El historial criminal Incurres en el delito Claro En este caso Puede ser como Primera vez Si tuviste un problema Sexual No, no Dale Se te borra Y borra Encontrado Eso es para protegerlos ¿No? Me imagino Sí, pero lo que no me queda claro Es retroactivo O sea, se les borra A todos Va a todos los homosexuales Pero ¿Qué pasa En la reincidencia? O sea, que lo vuelvo a hacer O sea Me agarraron por darle Una mamada A un güey En la vía pública Lo vuelvo a hacer ¿Qué pasa? ¿Se vuelve a borrar? Pásame Acá tenemos un canadiense Y es puto Ahorita vamos a A preguntarle A ver ¿Qué opina al respecto? Ya se lo borraron Pero con una goma Le borraron el punto Esa es la nota Entonces ¿Preparó otra de pura mamada? Sí, este México En la Copa Confederaciones Empató a dos ¿A quién? México contra Portugal Ah, bien Y metió gol Héctor Moreno Y el Charito otra vez Un saludo a mi carnal Javier La luminosa Little P Love you, bitch Está convirtiendo ya En el máximo goleador Ahora, estaban diciendo Que también esta selección Históricamente es Mucho mejor Que la de Miguel Meje Barón ¿Qué es? Es lo que están diciendo Por resultados Lo vas a ver en el Mundial En el Mundial Es donde ya podemos Como les decía Pero ahorita En la ganancia de partidos O de puntos Llega mucho más Que Meje Barón Y también en el papel Con la cantidad de mexicanos Jugando en el extranjero Parece más atractiva Sí, todos son europeos O sea, todos juegan en Europa En Europa, ¿no? Y el Chicharito El Chicharrón ya va De goleo, ¿no? Ya es el máximo goleador Ya superó a Borghetti Ya Oye, ahí anda Corriendo la noticia De que el Cristiano Ronaldo Sale del vestidor No sé si lo vieron Sale en el segundo tiempo Salió ahí Ah, que lo vieron Dijo Chicharito Una foto No, salió y le dice Dice Son muy malos Le empieza a decir A Pepe A Pepe Le dice a Pepe Así Le dice No, no Son muy malos Son muy malos Pero no sabemos A quién se está referiendo Sí, porque no dicen Sí al equipo Pero yo creo que Lo más seguro Que haya dicho A la selección Diciéndole así Como que no Tranquilos Ahorita los empatamos Sí, nos han venido a ver Hombre, ya sabes Como quieras Sí, sí, no Donde entra la confianza Entra todo el Chile O sea No, es que los vatos Se empataron Donde entra la confianza Entra todo el Chile Cristian Mesa 2017 Oye, güey Es que neta Yo sentía Al equipo de Portugal Muy cómodo Sin el balón O sea Así como que Vamos a ver A ver qué Qué trampa Y luego Cae el gol Dije Sí, a huevo Dije Estos vatos Están muy cómodos Como comediante En barrio ajeno Y al último Órale culeros Pinche gol El chichar Órale culeros Y al Chile Yo siempre O a la gente De Portugal Sí, güey No, no, no A mí sí me molestó Esa actitud Como displicente No, como que no les interesaba Sí, pinche actitud Y van a salir todos los amantes De Cristiano Ronaldo Porque cómo lo defendían, güey Ahora que Ahora que están jugando Contra la selección Es un buen jugador Lo acepto Uno de los mejores No, es el mejor Es el mejor, va Pero si estás jugando Contra la selección O sea, al Chile Te odio, güey Al Chile Yo no quiero saber Nada de ti, güey Y nada Y yo titié ahí Un Twitter Va así De que chinga Así A Cristiano Con amor Te contestó Te contestó Sí Y la No, dicen que Por eso han metido gol Vio el tweet Y dijo Pero qué hice, güey No, no, no De hecho me sigue Somos casi toqueños El vato sale de vestidores Y le dice a Pepe Así como que No, son muy malos Tú tranquilo No sé a quién se refería Pero creo que Que a la selección Y ahí está Tomala, doña Juana Vamos a cambiar de tema Porque está Tomala, doña Juana El señor Cristian Reyes Ahí viene de un nivel Catedrático, señores Afortunados somos todos Bendito sea Vamos a cambiar de tema Porque estamos de huevas Si no, Tavo Morales Traigo el morbo Pues son varios Los datos que traigo El día de hoy Me encanta esta sección Ponchito de Anda Carlitos Vallarta Un gusto estar aquí contigo Igualmente, igualmente Eh Sabías que no se pueden Fotoshopear Billetes No se puede No se puede No se puede hacer Adobe Tiene prohibido Corel Draw Photoshop Y todos estos programas No puedes fotocopiar Un billete O sea, lo puedes Le puedes tomar una foto Y a la hora que lo pones En Photoshop No puedes Y te manda un link Que te manda a otro lugar Y te explica el porqué Si quieres saber porqué Fotocopien un billete Y luego que les diga que no Y denle click Al link Estamos queriendo aclarar Que la mesa de Reñoña Y Escan Producciones No está diciendo En ningún momento Que ustedes intenten Falsificar billetes La opinión del señor Tavo Morales Es de él Y solamente de él Digo Prosiga Para que se den cuenta Por qué no deben de hacerlo Precisamente Esa es la primera Otro dato curioso Esta es mi última mesa ¿Cuál era el segundo? ¿Cuál era el segundo? Ah ¿Quién le tiene miedo a las abejas aquí? Espero que nadie ¿A la pandilla o a los animales? Al insecto Ah No No Alguien le cae en la mesa No lo que pasa Que mierda Al enjambre Al enjambre Porque resulta que en el Reino Unido Ha habido otro caso Una vez más De como muchas abejas Que es un enjambre Que no se puede photoshopear abejas No se puede photoshopear abejas No se puede photoshopear abejas No me quise un pedo Tomales una foto No se están quietos No güey Persiguieron el carro de una señora Y lo agarraron como enjambre Porque esto es lo que hacen las abejas Cuando tienen que Mudarse Mudarse Ah mudarse De que hacemos un chingo Y hay que irnos Vámonos En el carro Se van Pagan flete Pagan flete a veces O sea temporal Pero este ya Estaban echando cera Y Miel O sea lo agarraron de panal Lo agarraron de panal Y no quieren salirse Porque pues ya han echado todo Ya estaba el firme Ya estaban echando plaqueto Estaban en la etana En la chingada Y un pedo para sacarlas Van a estar ahí unas semanas La señora obviamente está muy triste Este Y yo me siento muy mal Pésimo por ella Entonces Regla Si un chingo de bajas te siguen No las mates Porque las ocupamos bien machín Pero si háblale a un Ampicultor Avejólogo Sí O un avejólogo Apicultor Yo estaba morrido Ahí enfrente En el deportivo Estaba la cancha Del deportivo Talavera Los que conocen ahí Estaban las gradas Y había un ángulo Así Así vaya Aquí están las gradas No te oyes compañero Perdón Bueno vale Le damos una patada Pero tú le das la segunda Y estábamos sentadillos A ver quién se animaba Primero No había gente Estaba solo Eran la tarde Eran como las 3 de la tarde Estaba el solazo No había gente Estábamos nosotros ahí sentados Y lo Ándale Dale una patada Y lo Está bueno Le dije Yo voy Se la doy Pero tú vas Tú vas a la segunda Órale Estaban así Todas las abejas Y que lo piso así Órale Que corremos Oye Que la piso Y corremos todos así Y ya las abejas Ya estaban alborotadas Ya Rubi No me distraigas No wey Es neta Porque luego digo Puras mamadas Y luego Y luego me tirotea Oye wey Ya estaban las abejas Alborotadas acá Porque ya le había Figado yo primero Y luego Órale wey Pues te toca Está bueno De perdido Acompáñenme A la mitad Dice el camarada Oye Donde va el camarada Ya estaban las abejas Alborotadas Que le pica Hombre Todas se levantaron Hombre Corrimos todos Hombre Yo traía como Siete abejas Pegadas aquí En la camisa Y mi camarada Se fue al hospital El vato sí le Alérgico Sí pero a mí me picaron No me pasó nada Nada wey Al chile O sea nada Nada Se me picaron como Tres o cuatro Y al camarada Sí le picaron No le picaron La madre El piquete de abeja Como si fuera Una paga de cigarro Sin pedo Pero no es O sea de que Nada más el chingazo Todavía se queda El dolor ahí Hasta que te retiran El aguijón Y bueno En mi pueblo Son de que Ponle lodo Ponle Cerilla No sé No 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 La caca no A mí me han recomendado Cerilla No sé si eso sea cierto O sea pícate el oído Un chingo A mí me dijeron Que le avisas Otra veja Y esta viene Y te lo quita Otra veja chiquita Viega Y viene y te quita El único consuelo Es que muere La hija de puta Después de A huevo Sí Pero es que creo Que el aguijón A la hora de quedarse A ella les desgarra El culo El diente No no O sea Sí Parte de Parte de Ya traigo el culo Se les va el culo Sí se les dejan el culo ahí Lo que se me hizo Impresionante No impresionante Pero se me hizo Algo chido Es que La abeja reina Tú te creías No Es lo que yo me soy yo Y te sentía Abeja reina Me emisionada Déjame hacer la letra ¿Qué clase de reina Tira hormonas Tira hormonas Y esto es lo que Apendeja todas las abejas Están Quieren estar ahí En chinga O sea Es una analogía Muy bonita De cómo funcionan Las relaciones Humanas Quiero pensar Prosigamos con los datos curiosos ¿Sabían ustedes Que después de dos datos El tercero ya Al chile no tira Entonces mejor Vamos a cambiar De comediante Esta noche En la mesa de riñoya No pueden contestar Está en el otro lado De la casa Pero voy a pensar Que mucha gente aplaudió Y dijo Sí Vámonos con Carlos Guayarta Venga Yo no traigo nada Yo qué digo Lo que quieras comentar No es como que hay que ser experto Ni nada De nada Pero así ¿Dónde compras tus lentes? Son lentes de la calle Así Los que Así En puestos que veo por la calle Los compro y así Pero nada Son por Curcoven ¿Y no es tan difícil Como conseguirlos? Sí Algunos sí O sea Voy como viendo Siempre que paso por un puesto Digo Ah mira Están vergas Ya los compro Pero si los coleccionan ¿No? Porque vemos en tu especial Hay bandas que también Que me regalan a veces lentes Está chido ¿Cuántos tienes? Unos Unos Veinte Más o menos Es leve Oye Yo Carlos Vallarta Por ejemplo ¿Cuál ha sido el lente Más difícil? O sea Que tiene alguna historia Este se putearon a un güey Se cayeron Vi que lo recogí a la ambulancia Y los agarré O me los encontré En el culo de alguien O en una taza del baño Debe haber unos lentes Los más especiales ¿Qué dices tú? O me los regaló Los agarró de un artista O no Pues los primeros lentes que tenía Fueron los que Los busqué así por un chingo de tiempo Y una vez los encontré ¿Internet? No Allí en el DF Los vendían por donde está El castillo Chapultepec Y ahí los compré Y fueron con los que me subí A hacer este pedo Y todavía los tengo Y ya están medio puteados Pero ahí están todavía Son los que tienes cariño Son los que tienes cariño Es un cariño chido A una vez ¿Te acuerdas que me regaló Unos Prada? Ah Mireles Mireles Que le mandó un saludo Una vez me dijo ¿Sabes qué te regaló? No Andaba bien contentado Unos Prada Son los que trae siempre No Los perdió Oye No se me perdieron No me dio una depresión Y dije la única cosa de marca que tenía Y luego ya la perdí ¿Y estos lentes que guardas con cariño Son los de la especial de Netflix? ¿O son esos? Son esos Yo tengo ¿Te apellides Mejorado? Sí señor Ese es mi apellido ¿Está culero? No Con Julio Julio regalado Yo creía que era como Como algún Como pseudónimo Artístico Como un robot Sergio Y ahora ya es una versión nueva Y ahora es Mejorado No, fue así Mucha gente pensaba eso Pero no, si es mi nombre Normal de pila Si suena como tipo nombre Hace 20 años ¿Cómo se lo buscaste? Yo tengo años Pidiéndole que su show Se llame Sergio Ha Mejorado Y no quiere ¿Por qué compadre? ¿Por qué es tan necio? No De hecho Ese era mejor Si tu segundo nombre Fuera Arnoldo O Alberto O algo que pensé con A Y fuera Sergio Ha Mejorado A punto Mejorado ¿No tienes otro nombre? No ¿Se lo puede poner? ¿Nada más tienes un nombre? Sí, nada más Muy gente pobre eso De papás culos Que no sabían Que cobran lo mismo Por uno que por dos nombres Sí, sí Y nada más Sergio Pero en el kinder La pasaste de lujo Con un hombre nada más Pues no porque Obviamente por el apellido Te están chingue, chingue Que mejor Alito Que este Mejor Meado Esa es mamá Yo también la sufría Ese es mi favorito Mejor Meado ¿La primera mesa Se conduce a la grata? Sí Ah, ¿en el piloto? Sí, sí Pero está chido Checo Empeorado Checo Empeorado Es mamá ¿No? ¿Segue qué? Empeorado Está Sí, sí Pero en la sección Checo Promedio Checo Abras Checo Más o menos Así es En la facultad Había una que se apegaba Acelerino El acelerado Le decían nomás ¿Acelerino? No, se apegaba acelerino Maestro acelerino Y nosotros le decíamos acelerado Oye, pero había un personaje De los polivoces ¿No? Que era acelerino Era Ay, ¿cómo se llamaba? Era un viejito Tranquilino Acelerino Un tranquilo Eso es muy de los papás Mi papá me decía Cuando yo traía así hueva Que andale pinche acelerino Es que era la época En la que ya traes la mano Con pelo Sí Ah, qué bonito La época de la chaqueta Sí, sí, sí Hablando de chaqueta Señor Cristian Mesa ¿Preparan nota? Sí, sí No era la del foot, carnal ¿Eh? No era la del foot No, no, no ¿La vas a leer? No la traigo Hoy no la traigo Es que ya va a pelear ¿Cómo se llama? Mike Weather ¿Cómo se llama? Connor Es que tenía el nombre difícil ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? Connor ¿Y cómo se llama? Chale Espérate ¿Cómo se llama? La mesa MacGregor Eso chingo Conor MacGregor va a pelear Creo que ya se firmó Para pelear contra Floyd Mayweather ¿Qué día? El 26 de agosto leí No te creas Sí, sí Está, está, está Está, está Está, está Está, está No, no Es que August 26 Ah, sí Ah, es que está en inglés Ahora sí que estás mejorado No, va a pelear el 26 de agosto Contra Floyd Mayweather Y la verdad está ahí La polémica Está muy buena En todo En redes sociales En televisión Dando Dando la nota Sobre Sobre esa pelea Y Y la verdad Está muy de película Está muy de película Ahí que Que uno quiere ganar tanto Y el otro también Y los comentarios de Mayweather Que dice que no En tu vida has visto 15 mil millones de dólares Y 15 mil millones No creo que sean 15 mil millones No, espérate Ah, espérate A lo mejor no los ha visto tampoco Han estado pasando así notas Donde dice Floyd Mayweather Dice yo quiero 100 millones de dólares Eso es que por Canelo le dieron Creo que 115, 120 Fue una salvajada de dinero Dice lo menos quiero 100 millones de dólares Y el otro dice No, pues yo también quiero 100 millones de dólares Y Pues yo también Ching suma Se nos están pidiendo todos Y Mayweather le contesta Y dice En tu vida has visto 7 millones de dólares En una pelea Esas pedorras de la WWE UFC Ah, perdón, perdón Pues también Los de la UFC O sea Y no sé qué tanto ganan Los de la UFC Pero Mayweather Son de la luz, ¿no? Oye, McGregor No, va Ah, CFC Oye, McGregor ¿Es de la UFC o de MMA? No, es UFC MMA es Es como el estilo, ¿no? Artes marciales Pero la liga Está Strikeforce Y hay otra No recuerdo el nombre No la quiero cagar Y la UFC Es como la premier La más famosa Los primeros Que empezaron con esas mamadas O de los que yo no acuerdo Está interesante Porque creo que parte Con ventaja Mayweather Sí, mucha Porque el morbo Es ver a Mayweather ¿Estás de acuerdo? Y Conor McGregor Se aventó a los hicos Hace mucho De decir Yo me aviento un tiro Con Mayweather En box O sea, en tu casa En tu cancha Tu disciplina Exacto Creo que se preparó un año Se retiró No creo que sea suficiente Un año, carnal Porque son años De este cabrón Estar acostumbrado De un tipo de guardia Que es distinta A la del boxeo Sí, sí O sea, en el boxeo Es una guardia muy cerrada Es otro tipo de guantes Son De entrada En la UFC Usan uno que tiene Libre los dedos Para el grappling Y en boxeo Se utiliza No sé si es 14 onzas No la quiero cagar O sea, es otro guante Es más pesado Es más grande Y yo de corazón Creo Le comentaba a la raza Que es muy probable Que Conor McGregor Incurra en una falta Estaría muy cagado Una pinche patada Voladorado Que está en la esquina Y lo ahorita ¡Pam! Ay, perdón, se le fue Sí, de hecho La pelea Ha sido muy criticada Porque es solamente Un espectáculo Y dicen Es un espectáculo de dinero O sea Porque no hay Totalmente No hay ni un cinturón No hay nada que pelear O sea, no hay nada que perder Es que está súper morbosa O sea, yo sí quisiera verla Sí va a estar buena Mi punto de vista Es de que el vato Como quiera No está tan en ceros Como lo están Criticando O sea, le están diciendo Y dice que Que el vato va en ceros O sea, no sé qué El vato de la Cállate ya, güey El vato de la Arrubestre Arrubestre, perdón El vato de El vato ya Es de los mejores Tirando golpes En su disciplina O sea, el vato No es mucho de suelo Es bueno, es bueno O sea, pues sí le han partido A su madre a McGregor, ¿no? Sí, pero Digo, es campeón En dos divisiones Es un gran peleador McGregor Sí, un gran peleador Ahí te va la La entrevista que le hicieron A Julio César Chávez Papá Le dijo No, pues Yo a mi edad Se me hace que sí le pego A ese vato O sea, ¿a quién es? A McGregor ¿A McGregor? A Julio César Chávez Sí, diciendo que No sé por qué Se va a subir al ring Con Mayweather Porque, insisto Él cree O sea, tiene su ventaja La edad O que McGregor Ya está más viejón ¿No? Y porque McGregor Sí es una furia Tirando chingadasos Pero yo creo Que vamos a ver Una pelea En la que Mayweather Se la va a pasar Quitándose Pero Sí, es puro boxeo Sí Porque yo veía las peleas Prider al principio Y se subía Llegó a pelear este Porque ¿Cómo se llama? El brazo de plata En Japón Contra un vato de Taekwondo Y se veían los diferentes combates Hasta luchadores mexicanos Pero ya haciendo boxeo Puta, güey Muy diferente Muy diferente Yo creo que sí se la va a pelar este güey Bastante Pero digo El vato va a perder Y se lleva sus 100 millones de dólares Y le va a valer ¿Tú te dejarías romper los cicos Por 100 millones de dólares? Mil pesos Tengo la luz cortada en la casa Traigo 500 Una cachetada Con la riata Bueno Si no los traes Me los debes Échamelos Échamelos La polémica es precisamente Que Mayweather Se preste a este Show Es que es mucha Es que me va a dar ¿Qué es su verdad? Ya está retirado Yo creo que el espectáculo El mejor espectáculo Lo que van a dar Va a ser abajo del ring O sea porque El honor El pesaje También es una persona Súper así Súper hablador O sea antes de las peleas Es de los que hace mucho Mucho choque Mucho alboroto Sí Imagínate que Y Mayweather también No es uno de los que se queda callado Son de los que contesta agresiones Entonces abajo del escenario Yo creo que No recuerdo Quien le tiró mierda en Twitter Mayweather tuiteó algo Que no se entendía muy bien O sea con falta de fotografía Y la madre Y fue un rapero No me puedo acordar Quien fue Que puso No me sorprende Algo así Como que no sepas leer Y Mayweather le contesta Para mi fue un burn De colosal Le pone Tienes razón No se leer Me podrías decir Cuanto dice Quien este cheque Y es una foto del cheque Y dice Ciento y cacho millones de dólares Fue un pitch Cáese lo cico A ver si subo yo una foto Así también Con tu cheque De la Diablos 4 Queredinomina Queredinomina Banorte Se la pongo Se la pongo Si a ti te dicen Franco Van 100 millones de pesos Porque te subas a agarrar Putazos Con Jorge Falcón Polo Polo Platanito Y Teo González Todos contra ti Todos contra ti A putazos Voy a perder Puedes perder Te van a dar 100 millones Sin pedo ¿A quién te coges? No Me cojo ¿A quién te coges? ¿A quién primero? ¿Baño? Baño Jorge Te subes Te subes Yo te lo juro Tengo mis malos ratos Una vez me dijeron Oye mole Yo estaba con radio Aquí en Monterrey De los Manríquez Y nos ofrecieron Pelearnos Contra un güey Que era el que Los diablos Así se llamaban Un güey Que eran de Matamoros Los Manríquez Yo en mi puta vida Había luchado Había luchado Por una vez Que me dio una intoxicación De un cóctel de camarón Pero me subo Me dieron 10 mil pesos Te lo juro Que me agarra el luchador Y me dice Él me dijo El luchador En el backstage Me dijo Te vamos a cuidar Y dije Va a usar condón O no sé qué Cómo me voy a cuidar El vato en la primera Donde salgo Yo me quiero pasar de lanza Le pego en el pecho Pero machín El vato me agarra Me hace un tipo suplex Caigo de espaldas Con mis 110 kilos Que en ese entonces Pesaba eso Y tapezo más Se me salió todo el aire Ya no tenía aire Y Big Neurosis Que es un güey Que pesa 160 kilos Se aventó arriba de mí Y el poco oxígeno Que tenía Se los juro Tenía Es como cuando tienes 2% de pila Se me acabó de chingar Y que estás viendo Xvideos Y que te la estás jalando Se salió en forma de pedo Se me salió todo el aire Se me salió el jugo gástrico Se me salió un pedo Semen Semen Que traía ahí poquito En la puntita Y en mi consciente Dije Dios Si vivo Si vivo de este pendejada Si salgo vivo de aquí Chingo a mi madre Si me vuelvo a subir A un cuadrilátero No soy para esto Porque mi amigo El hijo del ninja Nos acaba de ofrecer 50 mil pesos a la mole Por aventarse un tiro Contra él Damas y caballeros Sí, sí, sí ¿Los agarras o qué? La vida Te da muchas opciones Oye, pero Vigno No sé si es tu camarada ¿Con quién? Estábamos ahí coludidos O sea, pero el vato se aventó Con Coludidos Acabo de ver en Google La pinche frase Oye, se me aventó Te lo juro Duró la pinche lucha Como 7 minutos Me subí Me bofé Me hicieron Pegué Me dieron el suplex Y le digo Te tienes que levantar yo Levántenme con espátulas Y aquí no me muevo Y mi sangre con excremento Que está en todo El pinche cuadrado Límpiala con cloro Porque no me voy a mover aquí No me volví a subir Ni por once mil Ni doce mil Si hubieran dado quince A lo mejor Oye, pero tú te tuvieras Que estirar las piernas Así para No, sí Desde que me hicieron Pero no, güey Ya estaba Un pinche pedazo de carne De hecho Vigno Si es muy noble Dijo Se me hace que el aire Se le está haciendo por el culo Y le puso Le tapó a él con su cuerpo Con su pilinguita Qué ojete Qué ojete Ojalá que a A McGregor No le caiga a Vigno No le caiga a Vigno No le vaya a pasar algo Que este huele de un mal golpe Que tenga otros compromisos No, yo creo Si se la perdonó a Canelo Se la va a perdonar a McGregor También Dios quiero No, el vato es puntero O sea, tampoco no es Noqueador, Mayweather No, no No, es truco Para la gente No, no, puntero Ah, puntero El vato puntera Para la gente que ve el box Entiende A los que no Créanme que es un excelente Boxeador, Mayweather La mejor defensa que yo he visto Está bien cabrón El mejor es como César Dineo de cuatro El mejor es el ratón No, cómo se llama el que salía En los polivoces Que salían imitándolo Que tomaba un chingo de pulque Sí, va a ser ¿Cómo está mi púas? El púas El púas, Oliver El púas agarraba la jarra Agarraba un pedón Y ese mismo día Llegaba a agarrarse a putazos Y ganaba el campeonato Ese era bueno El pinche púas ¿Cómo está mi púas? Pésteme unas dos milanesas Que le decían Que le pedían dinero Y Big Neuro Aquí estamos recordando Los polivoces Con Iván Lamole Hablando de polivoces Y gente que se deja pegar Por dinero El señor Mago Llambo Nos preparó un video Para el día de hoy Le mandamos un saludo Este A su señora esposa Moni Que te recuperes Pronto tuvo Ahí un pequeño percance Se lastimó su nariz Pero ya está bien Digo, no fue nada grave Está Creemos que ya estás Recuperándote en casita Porque El Mago Llambo Le pegó un putazo En la nariz No sabemos todavía Qué fue lo que pasó Los matrimonios así son A veces se pelean Tan amable que se veía El Mago Llambo Pero ahora pues Golpeador de esposas Le perdió un aipe De cartas ¿Dónde está mi haz de pala? Dijo no ¿Cómo que no? En tu defensa Decía que lo merecía Bueno, el señor Mago Llambo Nos mandó un video Te mandamos un saludo Hasta Querétaro, hermano Suéltalo, Rubi Un truco de cuerda Desde la comodidad De mi casa Porque Chiro La persona que me graba No pudo venir Entonces Créanme Esa es una cuerda Común y corriente De público Tengo un público Excelente Mi esposa Y mi cuñada Horrible, lo sé De hecho están en Instagram ¡Woooh! ¡Un abrazo! Excelente público Pero bueno, en fin Chequen Yo sé que ustedes Están haciendo pipí Todos están aprovechando El tiempo Para hacer sus cosas Entonces me tomo el tiempo En saludar a toda la gente Que ve esta sección De verdad Muchas gracias Por regalarme su tiempo Y a ustedes Que ven esta sección Les voy a hacer un truco de magia Con una cuerda Pongan atención Este truco es fácil Se necesitan dos cuerdas Del mismo tamaño No soy un experto Para hacerlo Pueden verlo Vamos a volver a empezar Perdón Necesito anetar Dos cuerdas Del mismo tamaño Y volveríamos a empezar Obviamente con una sola cuerda ¿No? Como al inicio Esta cuerda parece normal Cuerda o riata Dependiendo la región De donde seas Parece normal Pero es una riata Especial para mago ¿Cómo identificas eso? Se le quitan Las puntas de la cuerda ¿No? Te queda completamente unida ¿Cómo identificar Una riata Para mago? Muy fácil La riata la traigo de fuera Es de Estados Unidos Las tijeras Si son de aquí Son de aquí De México Después de eso Le pones las puntas Que le acabas de quitar Ahí sostenidas Soplas Y se unen Así identifiquas Con una cuerda Es especial Y sirve para hacer magia ¿Ok? Chequen esto Vamos a Nuestro Objetivo era cortar Esta cuerda En dos partes iguales Justo Así Ya que las tenemos Del mismo tamaño Chequen esto Vamos a cruzar Las dos puntas De estas dos cuerdas Vamos a hacer un nudo Y queda completamente Unida ¿Eh? Está bueno ¿No? Voy a sacar este nudo Para que quede realmente Unida por completo Y ahí la gente grita Aplaude Y se vuelve loca Obviamente ellas no Porque les vale madre Espero que les haya alcanzado El tiempo para hacer pipí Muchísimas gracias Seguen a todas mis redes sociales Chao Uy se mamó Que bárbaro Que chingón Que chingón Que chingón Que chingón Saludos No me lo esperaba Debemos aclarar Que el señor Rubestel Flores Le cedió controles A su chichicue El señor Tabito ¿Cómo te pedías Tabito? ¿Qué güey? Galván Galván Para no confundirte Porque tenemos ya Tres Gustavos En el squad Y hablando de uno de ellos A mi izquierda El señor Gus Proal Bienvenido maestro ¿Qué tal está la banda? Todos mis cinco fans Que me han dicho Que venga a la mesa reñoña Ya vine Te vemos más delgado Gus estás haciendo ejercicio Estamos haciendo ejercicio Estamos haciendo Mixed Martial Arts Me están dando la madriza de aquellas Qué bonita Yo también hacía artes mixtas De trompo y bistec De trompo y bistec Y tenemos a extrema izquierda Por primera vez En la mesa reñoña Un nuevo elemento De la Diabloscoa Tuvimos el gusto De conocerlo hace poco Directamente desde Canadá Pero adoptado ya Como mexicano Mi comparito Luke Jonathan Es un gran honor A ver si mi español funciona Más te vale Será la primera mesa reñoña Con subtítulos No, ya hemos tenido Saldaña Richard Villa Cristian Mesa Un gran honor Bienvenido a la mesa reñoña ¿Cómo sería? Double geek Super geek The table super geek Mi nombre es Ivan Bienvenido a Aquí And I will present you The pussies And Do you Traducción simultánea Traducción simultánea Mi nombre es Ivan Y yo puedo presentarte A las personas de clase De Monterrey When I Introducing drugs In myself I Give a fuck All And then Nude And then run A lot Fuck 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 All Es que Parece que estaba borracho Te lo juro que nunca Me había en Cancún Se acercan unas gringas Y siempre termino Que les dije Tengo una sumada Es que me dijo Que se me iba a meter Una mazorca Con crema en el culo Y yo pensé Yo pensé Que les había dicho I love you Pinche inglés De Cristian Mesa Que me enseñó Cristian Mesa Sin barreras Aprende fácil Señor Luke Jonathan ¿Preparó nota? Ah sí Una nota Curiosa NASA está preparando Para irse Al planeta Marte Y llevaron Esperma de ratones Para ver si Esperma puede Existir En espacio cidadral Y regresaron La esperma Y embarazaron Una ratón Y salieron Ratoncitos Felices Saludables Ratoncitos Espaciales Ratones Esperma de ratón Seguro que es un error De traducción Esperma de ratón Como Mickey Es un pequeño paso Para Mickey Pero los van a masturbar Hacia el ratón Eso pensé Como quedó Héroe Ese ratón En su pueblo De ratones Como wey ¿Qué te pasó? No sé Ustedes Pero a mí Me dio una chaqueta Un wey de la NASA Oye wey Como a los ratones Que los amarran Así va Como chingados Los amarran ¿Quién chingados Los amarra? ¿Me acuerdas del video Que te enseñé wey? Que amarran A unos ratones ¿Qué estás comiendo cabrón? Dulce Un dulce que me dio Rodrigo Es que Rodrigo El hijo de Franco Me regaló una bolsita De dulces Puto Mira Bien Hay un video Si hay un video Donde amarran A los ratones Que dijiste Ah quítame ese mugrero Te enojaste Lo tenían como Crucificado Sí Estaban amarrados Había dos wey Sí chinguen a su madre Pero como los amarran Wey neta wey Alguien que me explique Masturbanlos Mándalos a la NASA No los amarran A lo mejor Este video Es que están en el espadrano El ratón ¿Se lo llevan a Hasta martes ¿Lo llevaron? Se lo van a llevar A la estación espacial Ya Y o sea Nomás fue por Mira vamos a llevar semen Para probar Al espacio Para probar Sí No es como O sea no es como que tenía Iba a ser como una reacción química Y de ahí iba a regresar a la tierra Y por eso nacieron felices Los ratoncitos Ah puede ser O sea ¿Tendrán poderes especiales esos ratones? O sea querían ver si el esperma puede sobrevivir en gravedad cero a lo mejor Aún no tienen permiso para llevar el esperma de nosotros ¿De nosotros? Yo si les doy mi permiso O sea no hay pedo Yo si firmo un permiso también Oye pero si estaría interesante porque el esperma Como es líquida mocosa se supone Líquida mocosa El doctor Femat está en la casa El término científico correcto ¿Cómo van a chernar en el espacio? Imagínate que en el espacio flote Imagino así una astronauta que Ah la chingada voy a hacernos los enchilados Pero los dan en frasquitos wey No creo es que truena ahí todo Yo imagino que a unas enchiladas Y los mecos de los ratones se zafaron Los mecos de los ratones ¡Sálvense! Y que se maten así que se caiga la nave Se fue abriendo la ventana Abriendo la ventana Se metió un mequito en el inje Un mequito Houston we have a meco Houston we have a meco is problem Nosotros quisimos mandar muestras de la mesa reñoña Hicimos ahí Todos dimos una donación de semen Y no pudo llegar a la estación espacial Porque la mandamos con la mamá de Macario Y cuando le preguntaron a qué viene Dijo vengo Y ahí se le quedó Toda la muestra que traía Se desapareció todo Ni modo Un vaso de la michoacana Ya lo oyeron La mole dice que la mamá de Macario Es una puta sinvergüenza Aquí lo escuchó primero Muy bonita su nota señor Luke Jonathan Muy tierna ¿Cómo te trata México? ¿Qué tan diferentes somos de Canadá? Me siento más en casa Acá que en Canadá O sea pues da esperanza Si hay niños allá en Canadá Y te dices Oye pues quiero ser mexicano Cuando crezco Pues si se puede Esa es la prueba Eres el sueño canadiense El sueño sí Mexicano Eres de Ontario De Vancouver De Quebec De Vancouver Tepec ¿De dónde? Tepec Vancouver Tepec Vancouver Tepec Vancouver Tepec Una pregunta Vancouver Tepec Ya están dando chance Las visas para los mexicanos Ir a Canadá Casi un año Que no necesitan visa Para irse Qué chido Les va a gustar O sea no solo porque no es argentino Muchas cosas este No no Los amo los argentinos Este pero Sí sí les va a gustar Es bonito Canadá Es muy frío ¿No? Sí la mayoría ¿Qué comen en Canadá? Pues tacos de maple Tacos de castor De castor Aquí hay tacos al pastor Me imagino que cuando vienes aquí al IHOP de aquí O así Y entras y pides miel de maple Te has de burlar mucho ¿No? Del maple de aquí Que es muy peor Sí es chafa Allá es muy bueno ¿Verdad? Sí 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 sabe feo de aquí Pues ya lo escuchó Luke Jonathan dice que México es un país de mierda No sabemos cocinar Lo acaba de escuchar aquí En exclusiva Ahí en puñetas ¿Qué animal da el maple? Si me puede El que se quiere ver Es un científico De bien bien culto ¿De qué flor? De una hoja No felicidad Yo tuve Yo fui a Calgary En Canadá Tuvo con madre Que está más para acá Para Para acá Por Por lo nuevo Por el centro Por San Nicolás Por San Nicolás Este Súper con madre Ahí este Esa Hacer muy boscoso Todo el pedo Pero si Te culeas Andar en las carreteras Cuando neva va En la primavera Mi mundo ya no está Esa es una canción de Yuri Pero este Que vas manejando Y los carros se patinan Ay cabrón No está uno Aquí estamos a que nos balacen Pero que te patine el carro Si está más cabrón No Sabes que hay Hay un programa ahí Creo que en Discovery Que los trailers Que andan en Canadá Neto Si está Está bien chingado Que les amarran unas cadenas A las llantas Para poder Avanzar ¿Qué es lo más cabrón ¿Qué te ha pasado Viviendo en Canadá El factor congelación? Pues diario Es que Prendes tu coche Y tienes que esperar Como media hora Porque está todo Congelado tu motor O sea Prendes tu coche Y aún no está prendido Yo fui en 2007 En verano Y hace un chingo de calor Me acuerdo que Fui a la costa este Y hacía un chingo de calor Yo iba con una chamarra así De pirata de la NFL Este La costa este Era este Hondario Y la banda Hacía un putero de calor Un chingo ¿Qué aumentamiento global? No es que Tengo un hermano en Toronto Y ella dice que en verano O sea los meses de julio Y agosto Es mucho calor O sea sobre todo cerca De las cataratas del Niágara Si sube hasta 35 grados De repente Y hay un lago Que es el lago Ontario Que ahí ves a los chavitos Así bañándose Por el pinche calorón que hay O sea Canadá Tres meses Es un chingo de calor Y los demás Hace mucho frío ¿Y cuál es lo más frío Que te tocó vivir en Canadá? Pues no mucho Vancouver es muy Es un clima muy agradable Entonces Los que sufren Son los de Montreal Toronto Que es la francesa Que hay más francesas ahí Los franco-canadienses Por eso Mantequilla Steve Yuga Ralph No, no, no Nadie Saludos a Canadá Y sé que nos vienen en Canadá ¿Sí? ¿Sí? La mamá de Luke La mamá de Luke Mario Becerra Eso ya lo tomo en la base ¿Qué te dijo? Sí, espérame, espérame Tú te dijo en serio Hacia el chile al chile ¿Quién quiere más? Mario Becerra es a mí A Vallarta A Vallarta A Moroco A Moroco Señor Gus Proal Preparó nota Sí señor Estuve viendo estas cositas De los juguetes De los spinner De los neños Que así se pronuncia Fidget Spinner Fidget Spinner Y Esta cosa que le inventó Una muchacha Es de mi hijo Sí, se lo robé Lloró un poco Pero está aquí ¿Cuál es tu pedo con mi hijo El día de hoy cabrón? Tú lo robas dulce De tu juguete Me parece el spinner chido Dorado Yo veo a los todos jodidos De azules feos Y bueno Ahora que lo agarró Mi estimado Carlos Quiero anunciar que Pues se usa mucho Para terapia con autistas Este Y Y es un juguete Que se ha puesto muy de moda Pero ahora Le dieron una utilización Muy locochona Que es Que la iglesia Te lo voy a robar Perdón No llores Este Dame mi juguete Lo usa mucho Lo está usando La iglesia católica En catecismo Para explicar La Santa Trinidad Entonces están diciendo Mira Para que me entiendan Chécate eso Para que me entiendan Cómo está el rollo Es el Padre El Hijo El Espíritu Santo ¿Lo entendieron? Ok Deténme el micrófono Pero acerca de la boca Y esto es Dios O sea La suma Y la totalidad Y hay una discusión De si debe o no Ser utilizado Como una herramienta Para educar a los morritos Sobre la Santa Trinidad Porque dicen algunos Que blasfemo Que no deberían utilizar No creo que diga nada malo Pues no Como decías bien hace rato Mientras no le recen Pues no pasa nada Hay muchas maneras De explicarle a los niños Exacto Yo creo que más bien La iglesia está intentando Acercarse a los niños Con un tema actual Exactamente Que de repente Si la caga No sé si les ha tocado ver Que hay iglesias Parroquias Sacristías No sé Cuál sea el término correcto Parroquia es la grande Pulpitos No mames Ese es el hijo del pulpo Si tengo entendido Que la parroquia Pertenece a un decanato Ok Y esta No No callate No la parroquia La parroquia Y ese es como Como la iglesia grande Del decanato Que son otras 10 iglesias Capilla Era lo que quería decir El coño El coño Mike Ryan Bueno Las capillas Que esto es Es un poco doloroso Pero hay memes O sea Que la gente de catecismo La gente de las iglesias Está intentando Acercarse a los jóvenes Como Pues con Con temas que ellos entiendan A mi me hace gracia El tema de los spinners Porque son muy odiados Son muy odiados Son muy criticados En redes sociales La gente diciendo Que se les hace una mamada Yo me puse Un poquito de ese lado Porque Para la gente Que tiene Trastornos de ansiedad Son bastante Benéficos Yo tengo un cuadrito Que tiene Palanquitas Y botoncitos Y la madre Que ese fue Tú lo cotorreaste Bueno lo conociste Pero con ese lado Con él no mami Hablé con él El cuadrito Que miedo Que te haya contestado Pero ese Me lo regaló Brian En Estados Unidos Y es muy práctico Cuando Perdemos un vuelo O nos lo retrasan A la chingada Y andas O ya estresado Te pones a Te desestresa Es como En los ochentas Había las bolas chinas Este Después sacaron La pulsera óptima Que estabas jugando Con ella Que era para desestresarte Que tenía poderes Cualquier cosa Cualquier cosa Que te ayude Mira que tranquilo Está Carlos ¿No? Con sus niños Eso está Está chido Siempre ha habido Una herramienta Otra A mí lo que me molesta Es de que ahora No Yo soy de esos Que sufren Sí Ya la gente Se inventó Dolencias Yo soy de esos Que es Ansiedad social Y dice Tócate los hijos Tú no eres nada Hombre O sea Porque eres tan No eres nada Qué buen psicólogo Mi mamá es maestra De secundaria Y dice que van los niños Con eso Y diciendo que no Yo lo necesito Por terapia No lo necesitan Nadie lo necesita Es un buen aliviane Pero tampoco es indispensable Hay un meme que dice O sea Muy regio Que dice Dicen ahorita En esos tiempos Que es para desestresarte Y quieras o no Antes con una buena puñeta Te desestresabas Todos hablando De un niño de ocho años Exacto A los cuantos años Te empiezan a 12 A los cuantos Ya es normal Ahora Estaría mal que Por ejemplo Ahí está Carlos Que sea una puñeta aquí Para relajarse A ver Vamos a hacer el ejemplo O que explicar A la Santísima Trinidad Con una masturbación No estaría chido Mandamos tu esperma Al espacio Y embarazamos abejas Digo ya que está A la chingada Todo Pero a lo que voy Que se me hace Un juguete Interesante Si está caro O sea Como los puedes encontrar En un puestero De cien bolas De ochenta bolas He visto unos De cuatrocientos pesos A su madre Che que traen lucecitas A mi me vendieron Uno de esos Chafo En trescientos bolas También te vieron También te vieron la carita De cogerlo O tu mamá O tu mamá Obviamente O el amigo De tu mamá Si eres hijo De una Luchona El amante El tutor El cónyuge Exacto Pero ya para la segunda Te lo quitan Y está bien Que si dijera En el reporte Señor amigo De la mamá Si a huevo A huevo Usted que no es Amigo de la mamá Lo logramos Se han sentido Como cuatro Pero estamos ya Con una hora De programa Señor Luke Felicidades Pero bueno Si tienen De estos juguetitos Son bastante Entretenidos Se rompen muy fácil O sea Hay quienes sumen Trucos a Youtube Con estas madres Con Mario Y que te lo quemes De dedo De la chingada Lo cierto es Que si vas a practicar Practica en una cama Porque se rompen muy fácil Hoy precisamente O cuando fue Ayer El señor Poncho de Anda Rompió un spinner De mi hijo Fíjate Tu le rompiste un spinner Tu se lo quisiste robar Tu le chingan los dulces Tu que le hiciste No 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 Yo no hice nada Yo no me saludo Yo no me saludo Le digo No hombre mijo Como esta Ahí deja el spinner Bueno señor Mole Levántanos el rating No hombre para nada Fíjese Chingado Me da tanto coraje Porque estudié Una carrera de comunicación Y me preparé mucho En mis estudios Para terminar Hablando siempre De semen, caca Y esperma Bueno De abejas Que hacen Billetes falsos Nada Que van a despacio Fíjate que ahora En Londres e Inglaterra Que está un poquito arriba De lo que es Europa Poquito Van a hacer una cafetería Y tú dices No mames wey Hay un chingo de cafeterías En todo el mundo Y en Londres más Pues bueno El vato que quiere hacer una cafetería Donde mientras tú te estás tomando tu café Te hagan una mamada Que te lo tienen en la cara No, no, no Que mamada Van a poner unas muñecas Unas sex dog Cibernéticas Está muy loco el pedo Con la boca de látex Y todo el pedo Entonces tú pides Oye voy a querer un caramel macchiato Doble Échamelo con Un poquito de azúcar Porque traigo el azúcar Un poquito arriba Te sientas Y tienes un iPad Y en el iPad vienen Cinco tipos de De prostitutas cibernéticas No cibernéticas De robots Virtuales Virtuales No, no, no Virtuales Es una muñeca hincada Abajo de las mesas A tomar Y por Una mamada de 10 minutos Te van a cobrar 25 euros No sé cuánto está el euro ¿Es caro? Está arriba del dólar Entonces da cuenta que Tú mientras estés muy tranquilo Catorreando con un amigo Así de que Oye como Te fue Ahí en los niños Bien, bien Te van a estar las muñecas Dándote una mamada De 10 minutos Lo están haciendo Empezando con muñecas De mentiras Pero Robóticas Pero piensan que en un futuro Se pueda cobrar un poco más Y que sean seres humanos O sandías En el microondas Carne molida Carne molida Pero que interesante O sea imagínate Que estés en un café Pero primero lo pelas En un Starbucks Y con Max Están haciendo unas mamadas Que aquí pudiera estarse anunciando Bueno en un café Yo-Yo Y estás así Echándote un cafecito Y que te estén dando unas mamadas No sé ¿Quién se le ocurre a ese tipo de A favor pon unos tacos de trompo Que te den unas mamadas Cuando estás comiendo trompo O pastor Aquí tuvimos los Orinoco Que le estaban haciendo una chaqueta Me acabas de ganar ¿Sí es cierto? Aquí se la jalaron a un vato Mientras preparaban sus tacos ¿Es cierto? Sus tacos Entonces ya no es tan chido Que vayan a hacer un pinche café No están tan modernos No están tan modernos Pero sí Pero es neta Había que ver si le van a cambiar El nombre a los cafés ¿No? En vez de maquiatto Mamaquiatto Aquí que nos den mamadas Y dicen ¿Cómo están en la mesa? Niñoña Y algunos vamos a hacerle En el primer minuto ¿No? Pero está chido Vamos a hacer hasta carreritas Órale A ver quién le llega más lejos De aquí a Marte Yo decía carreros de velocidad Pero ahí ¿Quién ganaría? ¿El que se tarda más O el que se tarda menos? Si es por velocidad Tiene que ser el que se tarda más ¿Tú pagarías porque te den un Digo Si estuviera soltero Que te den un café Y una mamada? No creo Pero soy demasiado tradicional Como que si me estoy tomando un café Con migote Con migote No me estoy tomando un café Cabrón O sea No me interrumpas Sí Sencillamente A mí no se me para comiendo O sea No me imagino Que mi cerebro Relacione Una erección Con Una pinche erección así Penuda De brazos de albañil No me imagino Estar Comiéndome una galletita Y un café Y que me estén Dando a nada O sea Es demasiado Pero un club sándwich Sí Pero ahí te lo cambio Qué chingón sería Ir al cine No que Yo esto les regalo la idea Que las películas Que son muy como Chic flick Que son para mujer No películas Que la portada Es con fondo blanco Y la pareja Está espalda con espalda Sí De ese tipo de películas Que los hombres Por lo general No quieren ver Pues que vayas al cine Te pongan tu muñequita Y en lo que tu vieja Está viendo su película Te está andando tu mamadita Es que ya desde que dices muñequita Ya no te dan ganas Una muñeca Pero nosotros No se ha cogido una muñeca Por favor No Nadie Yo tampoco Por eso La Barbie quedó hecha cagada O sea también podría ser Como un putero En el que te están cogiendo Una vieja y dice Aquí está su café Ándale Sí cierto Igual es como más relajado También ya procesaste el pedo Y ya dices Mira voy a coger Ahí la traigo parada Nomás El café ya es un extra Pero por 25 euros Son 15 pesos Se me hace vara ¿No? O sea ir a un putero A lo mejor te cuesta 2000 pesos Aquí hay un table Que no puedo decir el nombre Que vas con el bufet Sí Tú puedes decir Voy al bufet Y la gente va Obvio Al bufet Va al bufet Hay un bufet Como de una a cinco Algo así Sí sí A esos Chicharrón con pelos Sí tú me platicaste Que fuiste No hay un bufet Que ahí está Ahí en el centro Tú vas y dices No pues voy a comer Y vas ahí al bufet Y estás viendo ahí Como bailan Y estás ahí echándote un taquito Digo oye no te la mamas Pero tú eres un taco De ojo y un taco Había un table Antes aquí en Monterrey Que tú comías Y había una chava Es una pesera Desnudas No pero ya ahorita Ya es un table O sea ya Es bufet Pecera Sí sí Chiquita No sé cómo la metieron La vieja Putazos A lo mejor la mala Traía aquí la pecera Y el pececillo Todo confundido Y te digo una cosa Lo que acaba de tocar Muy interesante El punto de Cristian Es que sí es cierto O sea a lo mejor Yo me estoy impresionando Por algo que es en Inglaterra Y aquí en Monterrey Hay bufet Donde puedes En un table dance Pues ¿Quién chingas Come en un table? No pero si está de buena La gente Pues los placeres de la vida ¿Tú podrías comer En un putero? La neta No si estoy muy crudo Tal vez sí O sea si tengo mucha hambre O vengo como Pues no mames Esta carne está verga Pues igual y si digo ¿Qué tipo de table Vas para que la carne Esté así? No sé Es como un antihigiénico No sé Es como Si eso Que le caiga un pelo A la sopa Oye imagínate Que invites a una morra Vas a andar Vente come aquí conmigo Y luego que te diga A ver dame tus papas Ah no mames A mí me pasó Ponme una papa aquí Ponme una papa aquí Y te diga ¿La quieres con catsup? ¿Quieres que te haga el refresco así? ¡Diam! Yo solito me regaño Bueno pero yo creo que va a funcionar Los ingleses siempre van a un paso adelante De las mamadas Entonces vamos a ver Cómo le va a los ingleses ¿Cuál muñecas? Pero no lo duden Que al rato aquí en México También van a empezar a sacar cosas raras Pero me da curiosidad O sea lavan las muñecas Entre usos O como Deberían cabrón O te dan una toalla O eches un glade O Yo creo que me estaban diciendo Que te la chupa la muñeca Y la muñeca tiene un conducto Donde se Se guarda el semen Y lo van a mandar Mándame tres cajas Y ella se encarga de vaciarlas Como cuando sacas gasolina de un tanque Es que yo creo que la gente Está ahorita checando negocios Que llamen la atención El morbo O sea Que sí Es lo que te digo Y combinar el sexo Con Comida Cualquier pendejada Yo creo que Al rato Es que Estaba viendo que es Del mejor negocio O sea Todo lo que tenga que ver con sexo Es un super negocio O sea La venta de De Panochas Es un super negociazo O sea Imagínate Todo el mundo Consume O sea No hay quien diga No quiero Imagínate un super 7 De Panochas Ahí está Ahí está Sí Esta no Esta Huele medio raro Huele a un emperador De Panochas Y que la estén ganando vueltas ¿No? Como el vikingo Echa menos con chile Con relleno de queso Esos son los travestis Esta es la caca Esta es al revés Señor Te la ganaste ¿Cuál se te hace? Voy a preguntar Una pendejada nada más Un buen negocio Que es esto Un negocio Que a nadie se le ha ocurrido Que a mí me gustaría Que existiera O sea No que tú invertirías En ese negocio Por ejemplo El señor Lamol Le ya propone Como Como lo que dicen Macario y yo ¿No? De que un hotel En el que te puedas Coger a todo el personal Que dices Está muy cabrón Que se puede hacer Pero algún negocio Que digas tú Esto estaría chido Yo si iría a ese negocio ¿Me dejas pensar un minuto? Por supuesto Señor Lamol Yo Pone un negocio Donde puedas agarrar Putazos a un güey No matarlo Pero dos, tres putazos Se llama Ya lo tengo pensado Es Courage Inc ¿Cómo? Courage De coraje Ok Anger No Entonces no es Courage Es en inglés Coraje de valentía Pero no es coraje De que te estoy imputado No Es valentía Courage es valor Chinga bueno Se lo vamos a cambiar Rage Inc Entonces tú vas Y dices Oye güey Traigo ganas de putear a alguien Bueno Cinco putazos Este güey Un tanto Cinco dólares Gordo Flaco Y buscas el que se parezca amado Ándale entonces Y que sean güey Oye se te va a pagar Muy buena lana Porque te meten Dos, tres nalgadas O dos, tres putazos No matarlo Un putazo en la panza Y si te lo quieres coger Porque se va a hacer Servicio completo Y nadie me hagas Agravado No Pero ir a pegarle a alguien Sí o sea Es que aquí hay mucho estrés Yo decía Uno de dummies Donde tienes chingas Pero vas a uno de De pinches De box Vas a detonar box O le pegas un costal Pero un vato que güey Déjame tirarte tres putazos ¿A mano limpia o con guantes? No, con mano limpia ¿Mano limpia? Nomás hace que Acuérdate que te pongan unas vendas Y pues ponle que entres Y que haya Fricistol Y vidrios Y No, no, no Pero sí Un lugar para que desquites Sin coger O sea es puro putazo Ahora Estoy tratando de acordarme En qué serie Si es una serie Que vi algo parecido Pero no un negocio Sino un vagabundo Es un alto ejecutivo Que cuando Todo le sale mal Y se siente de mal Las va con este vagabundo ¿En cuál? Mr. Robot Mr. Robot Gracias En la serie de Mr. Robot Este güey El directivo Acá chingando Una empresa Lo regañan Y el vato como Cá chinga tu madre Se va Y llega abajo Un puente Y se quita el saco Y está un vagabundo Y todavía le saluda ¿Cómo es usted? ¿Cómo le ha ido el vato? Pues medio de la chingada Ahorita del negocio Y se quita la corbata Y lo pones en un lado Se desabotona la camisa Y se la amarra Estado de la chingada Pero bueno Gracias a Dios Ahí vamos No sé qué Sobre Moco 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 Le pone una putiza Y luego ya le da ahí Sus dólares Ya va bien tranquilo El güey Pero es un buen negocio Salen en internet Digo lo del tipo hostal Y todo Que gente pagaba Por matar gente ¿No? Sí O sea es una película Pero yo no me voy tan extremo ¿No? O sea es nomás Agarrar putazos Y al lado de un depósito Para que se vaya Un depósito Digo nomás Ahí para decir Unas deñongas Y te metes ya Medio entradito ¿No? Y me venía Mota Y perica ¿Tienes tu negocio? No llego Este güey no llevó La materia de jóvenes Emprendedores ¿Tú Cristian? ¿Tú Cris? Yo creo que Mi negocio Yo creo que Así como que Un tipo motel Pero con una pantalla Así súper gigante Donde pasen Todos los partidos De fútbol Así los Los chidos ¿Ya lo hace Cinépolis y Cinemix? No no Pero personal Solo O sea un cuarto Solo Donde tenga un sillón Acá súper Chingón Súper chido Cuartos con cine Una pinche caguamota Acá chidota Acá viendo la tele Acá Y si quieres Pues una morra Que ahí tenga más Y que te den un menú De viejas Así como que Ah mira esta vieja O sea voy a ver el partido Y aparte coger Si Se me ocurre No no ya pasó No te creas No te creas Se me ocurre un domo En cada Arigato Mister Robato No 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 Un domo en cada ciudad Que tenga tipo Cancún O sea que tenga clima Que tenga este playa Un hotelito Ok Y que pagues una cuota No tan caro Como Cancún Dices sabes que te cobro Tres lanas por entrar Todo el día Ah que puedas solo por un día Porque uno va a Cancún Tipo motel Lo caro de ir a la playa Es que vas varios días Exactamente Este es un solo día Pagas tres lanas Por entrar Y estás todo el día En Cancún Creo que los japoneses Tienen playas Artificiales Yo haría eso Dentro de un mall Creo que Brian me dijo Que también en Dubái Vio pendejadas enormes O sea que en un centro comercial Podías esquiar Sí Chingate esa Tiene nieve Y puedes ahí hacer slalom Entonces ya existe tu idea Entonces sí Pero como playa Que tengas el clima De 35 grados Todo el año No existe Con sensación de 52 Como en San Luis de Colorado Señor Carlos Vallarta Este Estaría bueno como Algún lugar donde pudieras probar Las drogas que quisieras Pero que hubiera una persona Que te cuidara Que te estuviera como Dosificando lo que vas a tomar Unam Creo que le llaman Y el que te cuides tu carnalito En las islas de la Unam Hay varios negocios Y es gracias Pero digo Estaría como O sea un doctor O un experto Que te diga Sí que te diga Mire se va a poner esta Esta este Heroína Así nomás tantito Y luego ya Y luego ya Sin muerte ni nada Si no quieres nada más Ya probaste suficiente Creo que sería Creo que El probar como Cosas La banda siempre está como Interesada Ok Pero en un ambiente controlado Controlado Donde la banda Ya te estás pisando de verga Y ya te quitan todo Carlos No más hongos para ti ¿Putas hay? Pues también Y también un güey Que te podrías madrear Mientras A veces con la coca Le son horas de pelear Con abejas Y ratones Por si quieres embarazarlos Estaría padre A mí se me ocurría Poner en un gimnasio Un aliciente Un impulso Haz de cuenta En las bicis de spinning Que estás ahí chingándole O en la corredora Y que enfrente Hubiera una morra Que si llegas A tus objetivos Se va quitando ropa Puta madre No Se acaban los gordos Imagínate Todos estaremos fraquísimos O sea Si alcanzas los 10 kilómetros Se quita tal Y si llegas A tu objetivo Al maratón Aunque sea un fajetón O una cogida Y además Las prostitutas No se cansaban Porque vas a estar bien cansado Vas a durar dos minutos Buen punto Negocio redondo Y habría un sistema plus En el que tienen un negro Como el del Whatsapp Que dice Si no llegas a 10 kilómetros Es doble No, doble impulso Está bien padre Aunque hay algunos putitos Que yo no pedaleo Yo aquí me quedo Se me cayó la cadena Ay señor negro Señor Luke Jonathan No se Tal vez un cine Donde Lo pueden dividir En dos Y un lado Es para hombres Que quieren ver la peli Y el otro El otro lado Es para mujeres Que quieren hacer Preguntas entre ellas De quien es ese wey Muy bueno Yo si pagaba Es el cine Está ahorita la idea Que chingón Oye Carlos Tú eres del estado De México Pero vives en Guadalajara Así es ¿De qué delegación eres? ¿De qué municipio? Perdón Yo vivía en Se llama Chicoloapan Está cerca de Texcoco Ya 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 Por entre los reyes La Paz y Texcoco Simón Simón Y te tocó vivir Las elecciones Del estado de México ¿Cómo la vive Un habitante Del estado de México Exiliado en Guadalajara? Pues sí estaba como Curioso de ver Qué iba a pasar Y todo este pedo Pero Siempre está como O sea Sin tener como Ninguna afiliación política Se está un poco Como el pedo De decir Ah pues ya basta ¿No? Sería muchos años Estaría cotorro Que se eligiera A otra persona Pero pues La banda siempre Recae en lo mismo Pero pues a fin de cuentas Cada quien ¿No? Sí, sí Como esposa golpeada ¿No? O sea A lo mismo Deja lo que me pegue Me da Me da mi despensa Pero que me pegue Y pues Nada O sea Creo que Mucha gente También tenía como En mente este pedo Pero pues igual También suelen Salir cosas cotorras De cuando ocurren Mamás así ¿Cómo? ¿Qué te tocó vivir? ¿O qué? Pues había banda O sea Lo que no entiendo mucho Es cuando a la banda Le dicen que te damos tanto Y botas por tal ¿No? Ajá Y No entiendo O sea Si el voto fuera público Dirías Ah pues va güey ¿No? Pero si es secreto ¿Para qué vergas? Mantienes tu palabra O sea Si sabes que este güey No va a mantener su palabra Pues no la mantengas Tú tampoco ¿No? O sea Agarra tu Chíngatelo Sí agarra tu Te chíngate la torta Y vota por quien quieras Por quien quieras Pues es lo mismo O sea Si estuvieran ahí como Viendo a ver ¿Qué estás haciendo? Entiendo ¿No? Pero si ya estás O sea Es doblemente pendejo O sea Ya te dijeron sí Y ahí ya estás solito Es como que muy honesto ¿No? De su parte Demasiado honesta Esa forma de ser corrupto No No les puedo hacer Esta chingadera Estos veis Que me compraron mi voto Ni modo que les haga la mamada ¿En qué clase de país vivimos? El cambio empieza en uno Dice El cambio empieza en uno Y ya se ve Y dicen mira Voy a mantener mi palabra ¿Cuánto llevas ya en Guadalajara? Un año ¿Qué chingón? ¿Y qué pedo? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Está chido que O sea La banda de allá De Guadalajara Siento que Son también muy receptivas A la comedia O sea Lo que he notado Un chingo fuera del DF Es que la banda Está como más receptiva A Como a shows De stand-up De comedia en general Sí Consumen mucha comedia Consumen un chingo En Guadalajara También aquí en Monterrey Ahora que he estado acá Ahí en el Machaca También había un chingo de banda Cuando vine a Monterrey A dar show También hay un montón de banda Creo que está chido La apertura que tiene La gente a ver Como cosas nuevas Cosas distintas O que no pueden ver Como en En su Como diario Y en el DF Pasa mucho Como que hay un chingo De madres Y la banda Medio se satura un poco Y No es como tan receptiva A ir a ver cosas De comedia O ir al teatro O cosas así Y lo que no me gusta Es que hace un chingo De calor en Guadalajara Y el sol se va A las 8.40 O sea Son las 8 Son las 9 de la noche Y todavía hay luz Dices ¿Qué está pasando? Como que no No te No te desequilibras Muy cabrón Los vampiros Batallan mucho No hay vampiros Se mueren Se mueren Se fueron a Puebla Que es más nublado A las calas Que es más fresco Oye Carlos Te quería preguntar Este ¿Cuánto llevas En lo del stand-up? ¿Cómo inició? O sea Un amigo te dijo ¿Qué onda güey? Vamos a meternos Fuiste al A donar esperma Para Marte No, no Te dijeron ¿Qué onda compadre? Vamos a darle aquí A la onda ¿Cómo empezó? Pues yo Conocí a Paquito Maya Yo empecé a hacer este pedo Por Paquito Maya No, pero no olvidemos la pregunta Empezaste mal Empezaste de la chinga No, creo que Platica Paco Maya Empecé con Paquito Maya Estábamos estudiando Doblaje de voz Y el Paquito Y yo fuimos a ver Un show de stand-up Y al Paquito Le gustó un chingo Y empezó a buscar Dónde hacer este pedo Y empezó a A ubicar como Lo que estaba haciendo En el DF El Beer Hall Como el Open Mic Y de ahí Empecé a verlo en shows Y en Open Mic Y me subí Me escribí unas cosas Y me empecé a subir Y tomé el curso con Gus Ah, tomaste el curso con Gus Gus es mi maestro ¿Cuánto te cobró El primer curso? Todavía te debo dinero Pero ya no va bien Yo no cobro Yo no espero a que se acumulen regalías Todavía no nos topábamos mucho Y me acuerdo que Paquito te dijo Me acuerdo que Como que te dijo Que se me hacías el paro Y empezamos como a subir el material Y Gus me dijo Güey, pues sigue viniendo Luego me pagas cuando puedas Pero a la fecha Todavía no le he pagado ¿Dónde sientes que De ser un comediante Poco conocido Que es tu boom? ¿A raíz de qué video? ¿A raíz de qué? A raíz del video con René Franco ¿De las alergias? Ajá Y está chido Creo que nunca Nunca pensé como De hacer esto Para vivir Está Está chingón La neta Es algo como Sí Bastante chido O sea como que Ya te dedicas a este pedo Ya no haces como nada más Que no sea estar como pensando En mamadas Y escribiendo Y está chingón Última pregunta ¿Por qué aguas calientes De gente Como que está metida Como Que se engancha Se engancha con mamadas O sea es un chiste No entiende que es chiste Es un chiste nomás Sí, lo pasó igual a Sofía ¿No? Con lo de Chihuahua Sí Fue muy criticado Que se ofendieron Algunas personas Pero cuando fue a hacer show A Chihuahua Igual llenó sus fechas O sea Yo creo que es más la gente La que entiende Que es un chiste Sí Digo Uno Habla por mí Yo soy muy marica Yo procuro no pelearme Con nadie Pero la banda Aún así se ofende No, o sea Diga lo que digas No va a faltar Tú que estás viendo este video Chinga tu madre ¿No? Siempre hay uno que dice No me parece correcto Que Carlos Vallarta Traiga el cabello suelto No sé O sea Siempre va a haber una mamada Que los haga sentidos ofendidos A mí me llama la atención Porque eres del Estado Yo pensé que eras chilango O sea Sí soy de allá Pero viví en el Estado ¿A dónde naciste? En el DF Ah ok Pero te fuiste a vivir En el Estado de México A los 13 años Pero a mí me daba morbo Y escuché algo en tu show De la diferencia ¿No? Del proceso de un capitalino A esa de vivir a provincia Que en tu caso fue Guadalajara Quería ver si podías comentar A la banda Un pedacito de eso Porque tiene unas joyas Muy bonitas Sobre los caballos Que a mí me encularon De Guadalajara Digo para que quienes Si hubiera alguien Que no conoce a Carlos Para que vean el nuevo show Porque está muy interesante Toda la analogía que hace Sobre México y Guadalajara Bueno la CDMX y Guadalajara Para que vayan Vayan a ver el show Bueno La raza nos mandó memes Mis hermanos Y queremos compartirlos Con ustedes Estoy soltando a la cena Más de huevos Sin avisar Porque Tabito Está en los controles Y me gusta joder Estás sudando Güey Estás sudando Vamos a aprovechar También Ahorita que están Los memes Para que también Se incorporen Nuestros compañeros Poncho y Tabo Ya que esté un meme Aprovechen ahí Como que para que no Nos estamos cruzando A la toma A ver suéltalo Tabito Así ¿Por qué? Ah ya es que puedes usar Armas en tu casa ya Ah pero es el de la semana pasada Ok 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 Venga venga Si echenle ganas ¿Por qué? O sea gracias ¿Pero por qué? Se le veía todo De repente se le salió un huevo Luego el señor Se subió a la bolsa de hielo Se se aventó Por el tobogancito Que teníamos En la alberca Y los hielos Pues se fueron a la mierda Porque caeran en la alberca Que tiene cloro Miados y culo de macario Pero Para haber sido una fiesta De puros hombres Nos la pasamos muy chingón Salvo el cojo Que andaba chille Sí Andaba de mala La primera selfie Y de mejora Esa es vieja ¿no? La foto sí Hay un puto brontosaurio Ya tiene unos años Ya Chiquea tu cara Está en contra Tu cara de felicidades Qué bonito Oye Poncho Pues pásense ya Si ya Nunca tapó toda la pantalla Ahí nada más Denle quebrada Venga el otro Memín Pinguín Paquito Maya En su caracterización De Benito Juárez Qué chingón Te atraen mucho compadre Porque No sé Me quieren La gente te quiere mucho Un chingo Y yo al lado Así como el papá Y el escuad Víjito querendón Es Jota Jota ¿No? Esa verga Cuando te van a ver A tu show La realidad Préstame tu auto No seas culo Ah Mi foto con Checo Pérez Sí 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 Ah ¿Piloto? La Fórmula 1 Sí A ver Somos amigos El chipaquito Maya El personaje Sí Sí De posilla se parece El güey Nomás le faltaba El peinado Exacto Mi general Pangea Squad No mames López Dóriga Chabelo Macario ¿Quién es el de la derecha? Soy yo ¿Eres tú? Ok Junto a Chabelo Mi amigo Junto a Chabelo Qué bonito Ayer estaba bien Que nos atravesaron Hijo de puta Disculpen, mi pregunta pendeja ¿Hice un personaje mexicano? ¿Quién? El de Netflix El de Netflix, no, no sé Nadie habla más rápido que mi nombre Excepto Sergio Mejorado 700 palabras por minuto ¿Qué fue eso? El señor checo habla rápido Sí, habla rápido, checo Eso es cierto, te dieron un buen punto Era de... ¿Cómo se llamaron? Sí, era César Costa El padrecito, ¿no? Sí, entendí en paz descanso Y dije, se muere César Costa, no, no No, espérate Oye, hoy sí te tocó, compadre La gente te quiere como muñeca Sí se ve muy sensual Ah, qué bonito, gracias Gracias por el gol Por cierto, humildemente ya salió el disco Fe disponible en Spotify, iTunes Google Play Y la aplicación también Pero son demos, ¿no? Y Pirata también Sí, sí, Pirata también Pero puedes comprarla, ¿no? Ah, sí, es cierto, la puedes comprar rola por rola Eso está más chido para que la banda no compre todo el disco Pero todo el disco está chido Sí, digo, chequenlo El silencio está chingona Humildemente El silencio entre canciones ¿Cómo se llama el silencio de acá? De tu adiós De tu adiós está bien chingona Oye, ¿sabes qué? Me preguntaste que qué me parecía el CD El concierto Y te dije No, mira, es que yo siento que deberías de mover estas canciones así, esa Pero es que a mí me gustaron esas Y di comentarios de que No, esa está con ganas Y yo, no, a mí me gustan más esas Sí, cada quien haga la suya Entonces mi opinión No, no tomes en cuenta, güey Sí, porque yo le decía No, mejor acomodalas diferentes Y no Es que esta chica Imelda Te ataza Es buena amiga Y el cojo haciéndose de la vista gorda Hay que diga el pinche ojitos El ojitos, sí, como que no la está viendo Como que yo no la quiero ver Venía más escotado el ojitos que Imelda O sea, se te paró con ojitos No, entonces le estaba hablando Imelda Nunca he sido cuenta que está del otro lado Ah, qué bonito De Dragon Ball Mira Poncho, vas de Gohan, creo Chido, güey Te fue bien, te fue La mole ¿Dónde está Paquito? Está el morado, mira el mejorado ¿Soy ese morado? Y este, ¿cómo se llama? ¿Oxatán, no? El papá de Emil Sí, la mole Ah, yo no soy mujer ahora ¿Y tú eres de Jera? ¿Y tú eres de Jera, de Jera, de Jera, de Jera Sí, eres de Jera Ah, 18 Es hombre, es hombre Es hombre Pero no hay pedo Igual de puto La prueba de que Darwin no andaba tan pendejo Oscar, el muerto, güey Ah, qué bonito ¿Cómo se parece? Se parece Si es que ya cuando crezca El muerto Ah, qué bonito Qué bonito Ah, se me amarró conmigo Ah, es el de Lost, ¿no? Sí Sí El Chris, güey, Jimbo ¿Ese morro qué? Es un gandul Oye, Paquito quiere ser un hijo de los de Apu De los de Apu Sí, exacto Tavo Morales Y el otro de Chivijos Foto de perfil Estás como incógnito Sí, que dicen que el modo incógnito se parece a tu servidor Ah, ok Dije, sí, sí O sea, se parece al logo que tengo Chicotes Gracias Gracias a Dios Ah, viendo Chichi Alexis, el señor Chicos de huevo Qué mal pedo que no estés viendo estos memes, Alexis Aquí estuviera Qué bien Qué hay Sí, verdad No, yo pensé Qué aburrido es parar La sección de los memes Sí, güey, siempre decía ¿Qué hay? Yo no sé, compadre Ni yo lo veo Las jeans Ryan Andrade Nuestro representante Está buenísimo Buenísimo Vinche puto Fan de jeans Ostras, ostras Comenta nada Tu dinosaurio La caricatura está muy bonita Está chingona Está chingona Con tu bigote Sí, que ya no lo traes Sucumbiste ante la presión social Gracias a YouTube Ya está ¡Eso! Felizidades a la raza Grandioso Quisiera que el señor Luke Jonathan Nos compartiera una canción El señor canta Canta muy bien Y compone unas rolitas Y un fragmentito De tu canción De No somos tan diferentes Para que la banda Conozca un poco tu trabajo Estaría genial Que quienes no lo han visto No se lo pierden En las giras Y ahorita echamos unas San Marqueñas ¿Va? ¡Ocruido! ¡A huevo! ¡Venga, venga! ¿Eh? ¿Te vas a afinar? ¿Qué es eso? ¿Te vas a afinar? Sí ¿Te vas a pegar? ¡Va a pegar! ¡Va a pegar! Estamos afinando Estamos afinando Ah, sí, bueno Mientras el señor Luke Jonathan Afina Aprovecho para avisarles De nuestros amigos De Perdón En la explanada Del Museo de Historia Mexicana Tendremos una expo El próximo 6 y 7 de julio De 10 de la mañana A 7 de la noche Son 10 conferencias gratuitas De diversos temas de interés Para quienes no saben Cómo elaborar un currículum O cómo tener una entrevista efectiva Conferencias motivacionales Entre otras Y al asistir a dichas conferencias Se les dará una constancia Con valor curricular Habrá como 40, 50 empresas Ofreciendo vacantes de empleo Es una expo interesante Y invitamos a la raza Que está buscando empleo A que se acerque Repito El próximo 6 y 7 de julio De 10 de la mañana A 7 de la noche En la explanada Del Museo de Historia Mexicana Esto es gratuito Pueden revisarlo En la página www.expoconexion.com Ahí viene una pestaña Que dice Registro Expo Feria de Empleo Y pues ahí pueden ustedes Obtener más información Y asistir A esta expo Para que si estás buscando trabajo Bueno pues ellos te van a apoyar Tiene un valor curricular Van a dar conferencias Va a haber empresas Ofreciendo vacantes Está muy interesante La raza Visiten www.expoconexion.com Voy a repetirlo www.expoconexion.com Con X Sin acento Porque es página Expoconexion.com Para que no se pierdan Próximos 6 y 7 de julio En la explanada Del Museo de Historia Mexicana Esta expo Bien Señor Luke Jonathan ¿Estás listo? Listo Venga Aclarar es una canción Que él escribió Diciendo que Canadienses y mexicanos No somos tan diferentes Así se llama la canción No somos tan diferentes También tenemos pobres También usamos condones Pero ustedes menos Muchísimo menos Ayúdeme con el coro También echamos la hueva También tomamos un chingo También fumamos la hierba También nos cagan los gringos ¡Esto es la gran viola! ¡Con rico racismo! ¡Suéltalo! ¡También es mi canción! ¡Ah! ¡También es mi canción! Ah, es que le hicimos una canción A Cristian Mesa En Puebla Estuvimos improvisando un poco Suéltese maestro Es más Y vamos a invitar a los demás A que participen Con fragmentos de esta canción Es una gran rola De un valor Eh... Anecdótico Literal Sí, sí No sé si Y tirarme mierda también Es una poesía 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 Un jugular Un jugular Un jugular Cristian Mesa Es nuestra princesa Cristian Mesa Es nuestra princesa Me chupa la cabeza Y me la pone tiesa Y usa los lentes en la cabeza Y es una cofresa Naco, naco, fresa Naco, naco, fresa Naco, naco, fresa Naco, naco, fresa Cristian Mesa Es muy culero Cristian Mesa Es pobre con dinero Naco, 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 fresa Naco, naco, fresa Esto, dicen en su país Ah, sí, sí, sí No, 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 no Ahora sí Ay, cómeme ese fragmento Bueno, si mientras me he hecho la que es la otra Cristian Mesa Es un gran vato Gran vato Pero Cristian Mesa Tiene voz de pato Cristian Mesa Cristian Mesa Le salen callos y usa zapato Cristian Mesa No come con cubierto Cristian Mesa Es una cofresa Es una cofresa Naco, 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 fresa Es una cofresa Naco, naco, fresa Hay que matar el que te corta el cabello de la cabeza Y cortarle las manos al hijo de su puta madre A él le pueden meter un rapsillo Sí, claro Venga Y él es Cristian Mesa Él es Cristian Mesa No mete completa Toda la cabeza Te sale de repente Y los echa afuera Cuando la policía Se va por Mayela Cristian Mesa Me duele la cabeza En Canadá también tenemos gente como Cristian ¿Cómo se llaman? Se llaman ilegales Cristian Mesa Cristian Mesa Naco, naco, fresa Cristian Mesa Naco, naco, fresa Naco, naco, fresa Cristian Mesa Chupenme la cabeza a todos Esa es versión regional Es folclórico Es folclórico Bueno señores Ahora sí vamos a hacer una sanmarqueña de volar ¿Sabes lo que es una sanmarqueña, Carlos? No Te la vas a superpelar Vas a tener que aprender ahorita en dos segundos Es una copla Digamos que yo la conocí en Veracruz Pero ya no sé ¿Guerrero? Es de Vallarta De San Marcos Es de la parte de Vallarta De todas esas partes San Marcos, Veracruz Por la canción que en uno de los versos dice En las fiestas de Vallarta hay una mesa bendita La muchacha que ahí se siente amanece señorita Es uno de los que más recuerdo Porque yo me la sabía por San Marcos Pero mirate ¿Quién se arranca, niñas? Venga ¿Te falta tonada? ¿Por qué no se me va? Venga tu madre mejorado Cada vez que me da pena Yo siempre me sonrojo Cada vez que me da pena Yo siempre me sonrojo Pero al canadiense Creo que sí me lo cojo San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Ahí viene Carlos Vallarta Derrochando el escenario Ahí viene Carlos Vallarta Derrochando el escenario Y aunque sí es muy ingenioso No creo que se bañe diario San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Mi copa del canadiense Ya agarro a Monterrey de base Ya agarro a Monterrey de base Pero lo que quiere este chico Es que aquí le saquen la maple San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor A ver si está San Marqueña Con este verso despega A ver si está San Marqueña Con este verso despega Puede que esté ojete Pero no tanto como la playera de pocho Juega San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Tabo chingas a tu madre La hora es la que sigue Luke es un gran comediante Parece buena persona Luke es un gran comediante Parece una buena persona Pero una cosa les digo A él le encanta la bichola San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Para la gente que no es del pacifico Se refería al pene Exactamente En la película de Nemo Hay un pescado que se llama Dori En la película de Nemo Hay un pescado que se llama Dori Y aquí en la mesa reñoña Está Woody El de Toy Story Ya empezaste agresivo Le ruego esperense Ya empezaste agresivo Le ruego esperense Cristian se te entiende menos Que a este puto canadiense San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Gustoal como amigo Él es la mera neta Gustoal como amigo Él es la mera neta Pero te pido por favor Que ya te pongas a dieta San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Yo también estoy gordo Y me gusta tomar el sol Yo también estoy gordo Y me gusta tomar el sol Lo que Checo Mejorado Acaba de hacerle gustro al Se conoce como autogol San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Carlos Vallarta es chido Se la pasa con toda madre Carlos Vallarta es chido Se la pasa a toda madre Pero la raza de Monterrey Le decimos que se vaya A su casa con cuidado San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor La comedia en Monterrey Está bastante chingona La comedia en Monterrey La comedia en Monterrey Está bastante chingona Pero estaría todavía mejor Si me robara Tatochito San Marqueña de mi amor Carlos Vallarta fue La revelación del año Carlos Vallarta fue La revelación del año Pero con esos lentes Ya aparece Marqueña de mi vida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¿El canadiense? Mis compañeros me quieren violar Me quieren poner una moña Mis compañeros me quieren violar Me quieren poner una moña ¿Qué tal si dejamos de hablar Y vamos a la cama San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Tavo Moraldes en el Machaca La reventó con madre Tavo Morales en Machaca La reventó con madre Pero lo que más se reventaron Son los botones de Morales San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Que era adrede Era parte de la rutina Ok Vamos a ver Vamos a ver Tengo una San Marqueña Guardada en el estuche Tengo una San Marqueña Guardada en el estuche Monterrey se copia chistes Vallarta y look De personajes de la familia Peluchas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Que fue más o menos la de Excelsa Realmente no fue tan original Perdón Que es muy de Monterrey hacer eso Cristian venga Mi amigo Aquí en la mesa reñoña Yo soy el Cristian Mesa Aquí en la mesa reñoña Yo soy el Cristian Mesa Y aquí también en la mesa reñoña Carlos Vallarta tiene un trapeador en la cabeza San Marqueña de mi vida Poncho de Anda es un chingón Poncho de Anda es un chingón El éxito de la espera Poncho de Anda es un chingón El éxito de la espera Pero carnal es muy naco Tu cara en una playera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dice Vallarta que Monterrey Los chistes los copiamos Dice Vallarta que Monterrey Los chistes los copiamos La diferencia de los chilangos Es que así la rebanamos San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Esta es para Gus Proal No es para cualquiera Esta es para Gus Proal No es para cualquiera Es raro que le digas eso a Poncho Se me hace que no has visto tu plan San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Sí, es cierto Échale, Luke Venga, Luke Traesle la cara que la traes Venga, como tú quieras Aunque la traes adentro Sálteme, sálteme Venga, échale, Carlos No traesle la tarea No traesle la tarea Es profesor El canadiense y Proal Se padecen mucho en cara El canadiense y Proal Se padecen mucho en cara Esa la cantaría Ojitos de huevo Esa está padre, güey Sí, ojitos de huevo Se cogiera a mi hermana Yo soy una persona Que en las vacaciones le encantan Yo soy una persona Que en las vacaciones le encantan Me voy a questar encima de Carlos Porque nunca he ido a Vallarta En la playa Que también es su apellido ¡Vámonos! ¿Y si se llamara Carlos Tepic? Pues mejor vamos a otro lado juntos Y vemos una agencia de viajes Yo tengo una amiga Que de repente se puede conseguir Paquetes sin fotos Y en el Facebook Que se puede estar anunciando aquí Por cierto ¿Venga? ¿Culos? 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 A ver, venga, venga Amigos con mi playera Yo los veo muy ingratos Amigos con mi playera Yo los veo muy ingratos Pero gracias a Dios Llego a mi casa Y cojono como Tavo Y sus huevos chatos La marqueña de mi vida La marqueña de mi amor Comparito estaba para ti Yo creo que tu playera Es algo bastante honroso Yo creo que tu playera Es algo bastante honroso No tiene de malo usar tu cara Siempre y cuando seas famoso Salma aquella de mi vida Salma aquella de mi amor No tiene de malo usar tu cara ¡No! Señor Carlos Vallarta ¿Dónde podemos seguirlo? En redes sociales Vallarta es puto En todas las redes sociales Instagram, Twitter Vallarta con B grande Hay que aclarar Vallarta con B grande, sí ¿Por qué, güey? Yo pensé que así te apellidabas O sea, sí me apellido Pero es con un V Y la más de huevos Sí, se equivocaban mucho La banda Y decían Es con B de burro La gente pobre Se equivocaban Y les decía No, pues es con un V Y luego dije Bueno, ya Voy a ponerle con B O sea, mi primer como estelar Que tuve de doblaje Al final O sea, casi no te dan chance De poner nombre De los actores de doblaje Y al final Nomás hacía un parpadazo Y se quitó Y lo que pude ver Decía Vallarta con B de burro Y dije Bueno, pues ya me voy a poner Con B de burro ¿Cuál fue tu primer doblaje chingón? Era una película Que era como Como de educacional Para que los morros Se tuvieran conciencia Para no manejar pedos Ok Y yo hacía uno de esos güeyes Yo pinche borracho Les decía que no lo hicieran Sí, güey Qué bonito Y yo voy a hacernos Para adelgazar Y su puta madre Y ahí la cagaron Y ahora que Ya me puse Vallarta Me dicen ¿Qué no era con un V? Digo, güey O sea, primero la cagas Y ahora ya sabes Que si es con un V, ¿no? Sí, 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 güey Y vas a estar en Guadalajara En las galerías Ya se acabaron los boletos Qué bendito Entonces se olvidenlo Ya se la pelaron Felicidades Muchas gracias Gracias ¿Dónde más te vas a presentar En estas fechas? En Los Cabos El 24 De junio El 24 de junio Y luego voy a estar En Querétaro En la Caja Popular Creo que es el 15 O el 16 Son dos fechas Y Taxco Y Cuautla También voy a estar Ah, qué chingón Tierra de héroes, señores ¿Qué fechas? Tú eres de Cuautla Sí, es cierto Son el 20 No me acuerdo, güey Creo que es el 20 Algo de junio En tu Facebook Lo pueden ver, ¿no? Ahí viene la página En Facebook Arroba Twitter Arroba Vallarta es puto Vallarta es puto Y en Facebook igual Vallarta es puto Chingón Señor Gus Proal Sus redes En Twitter me siguen Como arroba Gus Proal Probar a escribir Con P de Pollo Y L al final Y Gus Proal Comediante En Facebook Ok, sí Perdóname Es que estábamos Seteando Estábamos de Jotos Perdóname Y me puse Proal ¿Alguna presentación Que quieras anunciar, hermano? Tengo Voy a estar en Metepec El viernes Este viernes Este viernes Si tienen chance En el 19 Comedy Bar Ahí vamos a estar Está chido ese Está chido Está bonito Me tocó ir a ir Con el Alan Saldana Ah, hubo disparos No se puede No, va a haber Va a haber disparos Por mis disparos Puso en la pared Con sangre Vuelvo el viernes Típico, voy a ir a arruinar Señor Luke Jonathan ¿Dónde lo seguimos? Arroba Puto Canadiense En todas Las redes Y como Luke Jonathan YouTube Y este No tengo Bueno Fechas por confirmar Porque luego Brian y Franco Me hablan así Y me dicen No, sí, pero bueno Pueden estar pendiente De su Twitter Y su Facebook Y también Ya vamos a abrir Una pestaña Nada más falta Que los señores Nos manden sus flyers Porque la página Oficial Francoesquemillaoficial.com Ya tiene una pestaña Que dice Diablo Squad Y ahí pueden consultar Del centro Que chingón Ah, excelente Ya nada más falta Que manden los flyers Pero bueno Señor Poncho de Anda ¿Dónde lo seguimos? Yeah En Poncho juega En YouTube Ya, gracias a Dios Gracias a ustedes muchachos Ah, perdón Te mandaron una gorra Acuérdame Ah, ¿de verdad? Sí, estando en Irapuato O San Luis No te quites mentiras Me dijeron Esta gorra es para Poncho Ah, que chingón Muchas gracias Gracias a la persona Excelente Qué bonito que se acordaron De un servidor Y en Twitter ArrobaPonchoDando87 Y este es un detallazo Muchísimas gracias A los Ponchifans De corazón Muchas gracias Ya está Más de 25 seguidores 25 mil seguidores Ya en el canal de YouTube Sigue creciendo A una velocidad impresionante Y estamos felices De que nuestro Ponchito Pues esté creciendo De esa manera En redes sociales La raza se la cura De cómo juego Esto está chido Sí, visiten el canal Está muy cotorro De repente sube Videos con Paquito Maya Con un servidor Están por firmarse Ahí algunas alianzas Interesantes Ya tiene patrocinador Entonces el señor Anda inmamable Anda inmamable Sí Hay una Un Adelante, adelante Mi carnal David Es muy fan De la mesa Ah, qué chido Saludos, David Diciendo que Está bien Entonces un saludo A mi carnal Saludos Saludos, David Chinga tu hermano Eres bendecido Aquí no se mandan saludos Pero bueno Pues es bendecido Sí, le tocó Le tocó Quiero decirles que me sigan En arroba Luis Miguel No, arroba Luis Miguel Conciertos Es tan mamón Arroba Arroba la molechida Tanto en twitter Como en facebook Arroba la molechida En youtube Estoy como Arroba la molechida También Vamos hasta Julio No, vamos a A Mexicali El 15 de julio Por mientras Muy bonito que se sepan sus fechas El 15 de julio Vamos a Mexicali Y a toda la raza Toda la raza Que le mando un saltillo Un saludo muy especial De El pueblo de Santiago Nuevo León Voy a estar Este próximo domingo En la plaza Venden unas nieves Bien chingonas Voy a ir a comprarme una Si quieren ir a saludarme Ahí voy a estar Entre 2 y 3 de la tarde Porque es cuando menos sol hay Muchas gracias Se los veo Ahí en Santiago Peligro y no vaya Porque Me anda fallando el carro Pero Pero si me lo Si me lo entregan Para Bueno Ya desperdicio mucho tiempo Dale Oye mi Franco Nomás rápidamente Este es que ayer La persona La única persona Que me reconoció En el Machaca Fest Ah que chingón Le quería mandar un saludo Este A quien no es besa de salud A quien no es besa de salud Es mamón Aquí este no es besa Pero tú sabes quién eres Ya te lo mandé Que no digas que no lo intenté Es que las Mesa Reño Ya no se mandan saludos No mandamos saludos La más vallata Por pinche terco Ah bueno Si son los chilangos Y además Este pues es el invitado Claro El señor invitado Tiene derecho a mandar Un saludo al año Y ya se lo gastó En su hermano Una nalga de perdido Invierte bien Tu saludo Señor Cristian Mesa A mí síganme En Facebook Como arroba Sergio No sí En Twitter En Twitter Chingas En Twitter Como arroba Sergio Guión bajo Mesa Mesa con doble Z en Twitter Arroba Sergio Guión bajo Mesa en Twitter Y en Facebook Como Cristian Mesa Comediante Cristian Se escribe C-H-R Y Mesa Con Z Cristian Mesa Comediante A toda la banda Gracias a todos Ya somos más de 200 mil Seguidores en Facebook Raza 216 mil y medio Te mamaste Y sin meterle dinero Sin meterle dinero Y sin dinero Wey Puro orgánico Sin dinero Porque no hay Si no se le hubiera metido No sin dinero yo Gustavo Morales Gustavo Morales Comediante en Facebook En Twitter Como Gustavo Morales L Nunca haya tocado tu barba Que suave Debo decirlo Que suave Ya tenemos canal de YouTube Que bien Está Gustavo Morales Igual el nombre Siete mil y pico Muchísimas gracias a la banda Que se está suscribiendo A pesar de que no se sube Nada de contenido En ese canal Todo lo que chido No, no, no No se crean Todas las semanas Estamos subiendo Los programas de Morrapeando Que donde lo pueden sintonizar En Radio Escuado Obviamente En Radio Independiente Miércoles y viernes De 8 o 9 Muchas gracias a la banda Que fue el Machaca Excelente oportunidad Gracias Cristian Mesa Comediante Gracias, gracias Sí, toda la banda El Machaca Dios los bendiga Gracias por el apoyo A toda la banda Qué chingón Sí, agradecer a la banda Organizadora Que, digo, nos tomó en cuenta Al talento local Y, este, hacer una mención Honorífica Y esto sí quisiera Hacerlo mención A los medios locales Salvo D99 Que está representada En este momento Por nuestro señor La Molechida Y Moroco Que te mando un abrazo Hermano Gracias Son los únicos Que apoyaron A la Diablo Squad Y medios locales Estamos eternamente agradecidos Y obviamente Como somos una familia Dicen en mi pueblo Se les va a ofrecer Ojetes Se les va a ofrecer Pero sí hacer la mención Que solamente D99 Apoyó A los de la Diablo Squad En el Festival de Machaca Habiendo Toda un chingo De medios Todos así como que Les pintaron el dedo Dijimos Bueno Pues qué chido Que apoyen el talento De otros lados Pero pues Hubiera estado lindo Que apoyaran el talento local Pero Agradecemos a D99 Única y exclusivamente Y obviamente Hacer la invitación Para las presentaciones En el pabellón M Adivinen Qué único medio Puede entrar Al área de medios En el pabellón M Cuando sean las presentaciones Solamente D99 Ay, el norte El norte Eso sí me dieron ahí El apoyo Gracias por lo del disco Pero este Si no te llamas El norte O D99 Este Así está El acceso Que te vamos a dar A los eventos De la Diablo Squad Aquí lo consiguen Aquí están sus accesos Gracias por apoyar Ya sabes que Como quiera Dios nos bendice Todas las funciones Tenemos medios libres Y gracias a la estación De radio por internet Que apoyó También a la radio squad Ya estamos en contacto Con ellos Para hacer algo Apoyarnos mutuamente Y a todos los demás medios Muchas gracias por su apoyo Prosiga señor Mejorado Gracias Gracias en Twitter En Twitter es Arroba Sergio Mejorado Repito Arroba Sergio Mejorado Y en Facebook Sergio Mejorado Comediantes Estaremos el próximo 6 de julio En Celaya Y el 7 En el Bar Antropía Volvemos Macario Brujo Sergio Mejorado Y Mago Llambo Y el 15 de julio En El Odio Con La Mole Estaremos en el Bar Love Ahí en Mexicali Muchas gracias Que chingón Bueno Raza de Monterrey Ya se agotaron Los boletos De la quinta función Estamos en trámites Queremos primeramente Dios Abrir una sexta función Y estoy eternamente agradecido Porque no Aunque digan que es mamada Que es pegarle al mamón No esperábamos Se los juro que no esperábamos Esta respuesta Ni en mis sueños Más guajiros Hubiéramos pensado Meter esa cantidad De funciones Y estoy eternamente agradecido Porque no solamente Agotaron boletos Sino que las bandas Se dejó ir Desde muy temprano Por eso Quiero agradecer A Pabellón M Porque nos decían Tenemos reservada Una función Chingón Y luego nos hablan Y sabes que Valió madre Y hay gente formada Y para hacer Una segunda función Es un trámite Larguísimo Y la gente De Pabellón M Me dijo No te apures Es más Los encargados Del área De De atención al cliente Les llevaron Refrescos Aguas A la banda Que estaba En la fila A los que estaban Ahí desde cinco De ratos Les llevaron Notas Alcanzaron Obviamente Pero si se tomaron La molestia De atenderlos De decirles Espérense Vamos a acelerar Procesos Son muchos Contratos Y esta gente Cree en nuestra palabra Nos dijeron Vamos a abrir La segunda función En putiza Porque hay gente Que se quedó Sin boleto Y lo hicieron Tres veces seguidas Nos tuvieron la confianza Lo hicieron también Por el público De Monterrey Y hay que hacerlo Mención Que así como Criticamos También le agradecemos A la banda De Pabellón M A todo su staff Porque atendieron De manera Lo más rápido posible A quienes estuvieron En la fila Estuvieron Muy considerados Muy atentos Con la raza Y eso Se los agradecemos Porque si algo cuidamos Es a los fans Y bueno Queremos invitarlos A que escuchen La radio squad Descarguen La aplicación oficial El disco de fe Que ya está En todas las plataformas Digitales Y también Para que visiten La página oficial Francoescamillaoficial.com Para enterarse De todas las presentaciones Ah si Perdóneme Faltan las presentaciones Del muchacho estelar Señora Lanzalaya Tu te la sabes Este jueves 22 de junio En Nogales Sonora En el Teatro Auditorio De Nogales A las 9 horas Con 30 minutos De la noche Y en Guaymas Sonora El viernes 23 de junio En el Auditorio Fray y Botonec El show de Alan Saldaña Y vamos a andar Con toda la raza De Nogales Guaymas y Nogales Tierra de raperos putos Vamos hablando De raperos putos Vamos Voy a ver a Santa RM Y le mando un saludo A mi carnal Santa te acaba de decir Puto el señor Poncho Nada más que la aclarar Y bueno Gracias a todos Los que están pendientes De esta y otras transmisiones De la mesa reñoña Les agradecemos su apoyo Les pedimos que no se claven Recuerden que somos Expertos en nada Y críticos de todo La mesa reñoña Se acabó Se acabó Se acabó La mesa reñoña La mesa reñoña La mesa reñoña